Bienvenidos y bienvenidas para todos de vuelta. Gracias por participar acá. Decíamos, vamos a tener en el chat posibilidad de que ustedes participen, pregunten, comenten, y en particular nos interesa que los que quieran, los que tengan interés, nos dejen sus datos de contacto, y si tienen interés en seguir trabajando, comunicarse con el grupo, seguir recibiendo información sobre el grupo de investigación de UNIPE. Entonces armamos una paginita web, una pequeña página web con información de las charlas estas que estamos dando en esta semana, donde van a estar disponibles los videos de los encuentros de estas charlas, y algún otro material vinculado a las charlas, y especialmente una encuesta, breve, muy breve, para que ustedes puedan dejar sus datos si les interesan los temas, si les interesa seguir en contacto con el equipo. Ayer se hizo una encuesta, pero como por ahí no son los mismos los que participaron ayer que hoy, la repetimos. Ahí Celeste está compartiendo en el chat el link de acceso a la página, que está en proceso de construcción. Por ejemplo, este video todavía no se grabó, así que todavía no lo subimos, lo vamos a subir cuando terminemos. Y van a estar disponibles ahí los videos de las charlas y otro material. Pero a lo largo de la charla, si quieren ir completando la encuesta con sus datos, si les dan ganas de comunicarse con el grupo, la completen. Si no, déjenlo para el final y después ven. Analia, te digo, no hay que dejar el mail en el chat. No hay que dejar el mail en el chat. Lo que hay que hacer es entrar al link que te pasó Celeste y completar una encuestita en el sitio web. Porque si no es más lío para nosotros copiar y qué. No, no, no hay problema, Analia, que dice pide perdón. No, no es para tanto. Digo para que quede claro que hay que ir al sitio web y completar aquí. Ahí va. Bueno, dicho eso, vamos a arrancar. Yo preparé una presentación y vamos a ir guiándonos con ella. Enseñanza basada en la elaboración de modelos, la sigla es EVEM. Yo soy Víctor Furzi, docente investigador de la Universidad Pedagógica del Departamento de Ciencia y Tecnología. Estamos dentro de esta semana virtual UNIPE Federal del 22 al 26 de febrero, donde hay varias líneas de presentación de charlas. La idea es un poco mostrar el trabajo de investigación y docencia que hacemos en UNIPE y invitarlos a que conozcan, a que se interioricen y si quieren participen de los grupos de investigación y de las propuestas de enseñanza de la UNIPE. Y si no es para el caso de ustedes personal, para difundir e invitar a colegas que puedan tener interés en los temas que vamos tratando. Bueno, nuevamente gracias a todos por participar. ¿Cómo tengo pensado el encuentro? Para que no sea demasiado pesado estar escuchando a una persona tantas horas, porque está pensado de 10 a 12. Si terminamos antes, puede ser, dudo porque ayer estuvimos hasta 12 y 5 y seguían las preguntas. Pero bueno, está pensado así, miren, tiene tres momentos, digamos. Una primera parte, donde voy a hacer una breve presentación del ámbito de trabajo de nuestro equipo de didáctica de las ciencias naturales en relación a la enseñanza basada en la elaboración de modelos. Después algunos conceptos básicos sobre modelos y modelización en ciencias naturales. Y ahí paramos un cachito. Eso será, no sé, 20 minutos, 25 minutos, paramos y charlamos un ratito. Ahí vamos a comentar lo que a ustedes les parezca sobre la exposición, consultar, preguntar, sugerir, proponer. Un ratito de charla. Mientras que se hace el desarrollo de la charla, pueden ir comentando, anotando cuestiones en el chat, que Celeste va a ir registrando. Y así las retomamos en esa primera pausa de intercambio. Después hacemos una segunda parte, donde vamos a hablar de aspectos didácticos de la enseñanza basada en modelización. O sea, un poquito más cómo se lleva esto al aula y unas consideraciones más de tipo didáctica. Y otra vez paramos y charlamos un ratito sobre esa segunda parte de la charla. Y por último lo que vamos a ver son algunos ejemplos de secuencias didácticas que hemos implementado en el grupo y que estamos implementando. O sea, están en estudio. No creemos que esto de la enseñanza basada en modelos, o como ayer decía Oscar, de la enseñanza basada en contexto, sea la solución a todos los problemas de la educación argentina. Sino más bien son orientaciones, ciertos énfasis, ciertas derivas que tiene la reflexión sobre la didáctica de las ciencias naturales, que nos parecen interesantes y potentes, y por eso las consideramos. Entonces, estas secuencias que vamos a presentar están en desarrollo, están en proceso, son criticables, son mejorables. Y un poco la invitación es a que sean activos en la charla en ese sentido. Yo voy a contar algunas, tres, cuatro secuencias, brevemente, pero la invitación es que ustedes puedan criticar, opinar, sugerir, mejorar. Así que esa será la parte de cierre. Y por último, les repito lo que ya dije antes, antes de retirarse de la sala, por ahí se me aburren en la parte dos y se van, pero antes de retirarse, por favor completen la encuesta de contacto que está en el link que compartió. ¿De acuerdo? Así que más o menos así va a ser la cosa. Bueno, comenzamos con esto del grupo de trabajo, de dónde venimos. El grupo de trabajo de UNIPE arranca más o menos 2008-2009. Acá estaban los primeros integrantes del grupo, Héctor Pedrol, Antonio Gutiérrez, Hugo Tricárico, María Gómez Ríos, Oscar Trinidad, Lucía Iuliali, Ana González, Pablo Cerrado y Cochea, Víctor Furzi. Este era el grupo inicial que los primeros trabajos se hicieron con este equipo. Bueno, algunos de los miembros se fueron de la universidad, la universidad pasó por distintas etapas de crecimiento, de decrecimiento, estuvo ahí un poquito achicada. Ahora estamos en una etapa nueva de crecimiento, otra vez hay una articulación importante con el Ministerio de Educación de la Nación. Y bueno, ha crecido, tenemos una sede nueva en la Ciudad de Buenos Aires. Y ha habido en los últimos, en el último mes del año pasado, incorporación al equipo de docentes nuevos, algunas reincorporaciones y otros docentes, colegas que se han incorporado, como Adriana Calderaro, que ya está, creo, en la sala y estuvo haciendo la presentación con Héctor el lunes, Luis Peretti, Ana González, Andrea Bonet, Fedra Rigla, Jorge Cafure, Eduardo Dunán, Estela Maris Martínez. Bueno, el equipo se amplió, digamos, y eso es interesante, prometedor, nos da mucha alegría y tiene una perspectiva de crecimiento en los trabajos que podamos hacer en investigación y docencia. Bueno, y después mucha gente que colabora con nosotros, como Celeste, por ejemplo, y otros docentes que no son parte de la planta de la universidad, pero que colaboran con nosotros en las investigaciones, exalumnos de las distintas carreras, que forman parte de los equipos de trabajo, colaboran con las investigaciones. Bueno, un poco el recorrido, empezamos trabajando sobre concepciones de ciencia y su enseñanza que subyacen en las prácticas profesionales docentes, procesos de autorregulación que derivan de estas concepciones de ciencia en el aula, en la dinámica de las clases. Después nos fuimos para el lado del laboratorio de ciencias, en formación docente, y el tema de las nuevas tecnologías en esa época estaba muy en tensión y vigente la discusión sobre la incorporación de tecnologías en la enseñanza. Hablábamos del concepto de integración curricular, de las tecnologías. Siempre tuvimos una mirada muy cuidadosa, llamémosla atenta, respecto de las tecnologías. Creemos que lo importante es la enseñanza de las ciencias, y las tecnologías pueden ser un ámbito, un ambiente, que nos ayuden a perfeccionar y mejorar esa enseñanza, y lo importante es integrarlas curricularmente, es decir, a lo que tenemos que enseñar, y no que la tecnología nos pase por encima de los objetivos reales de nuestra función como docentes de ciencia. Y de ahí, una parte del grupo más de física se centró en el estudio de actividades experimentales abiertas, mediadas por tecnología Arduino, y nos metimos a laburar unos cuantos años con el tema de Arduino, el diseño de dispositivos experimentales en problemas abiertos, no como receta, sino como problemas complejos que requirieran el diseño experimental, la creatividad de parte de los estudiantes, poner a prueba distintas alternativas de solución a los problemas, muy interesante. Y ahí nos pusimos en contacto, por la investigación, con una, llamémosla, corriente didáctica, si quieren, perspectiva didáctica, que se llama STEM, que habrán escuchado, si no es algo interesante para meter un poco la cabeza en eso, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, una corriente de integración, digamos, disciplinar, que se origina en Estados Unidos, y que la analizamos con cierta crítica, con cierta prevención. Vimos que tiene algunas cuestiones interesantes, importantes, y otras que no nos gustaron mucho, que tienen más que ver con el desarrollo de un capitalismo salvaje, y que una nación desarrolle tecnológicamente sometiendo a las demás a sus designios. Dice cosas como esa en la misma declaración de principios de los programas STEM de Estados Unidos. Así que, bueno, si bien tiene cosas didácticamente interesantes, también hicimos una crítica fuerte, en especial Luis Peretti, por ejemplo, fue uno de los colegas que trabajó en esta fundamentación crítica del movimiento STEM. Le mandamos saludos a Luis, no sé si iba a venir, se dio la vacuna ayer Luisito, y estaba con fiebre, medio reventado, dijo que iba a venir, pero no sé si llegara acá. Bueno, y después, esto del STEM, la integración curricular, y varios de los miembros del equipo empezamos a hacer el doctorado en la Universidad Nacional del Litoral, tuvimos que elegir el tema de tesis, conseguimos un excelente director, algunos, que es Agustina Duris Bravo, que está dirigiendo algunas de las tesis. Bueno, y ahí aparecieron estos temas, se focalizaron enseñanza de ciencia y tecnología basada en la construcción de modelos, enseñanza de la ciencia basada en contexto, que es lo que ayer desarrolló Oscar, y las chicas y Oscar van a seguir trabajando mañana. Luis está trabajando con esto de las representaciones sociales de tecnología y su influencia en la enseñanza de las ciencias. Y también, lo último, es un proyecto de investigación que salió, ganamos en el concurso, fuimos seleccionados, digamos, creo que eran entre 60 proyectos de Argentina, seis proyectos seleccionaron, y uno fue el nuestro, así que estamos muy contentos también por eso, con Ana González, Luis Fernández, Luis, perdón, Pérez, Oscar Trinidad y yo, en este proyecto de investigación para el mundo. Bueno, más o menos esa es la trayectoria por la que venimos laburando, y que me parece que es bueno que conozcan, bueno, el grupo del que formamos. Bueno, en relación a esto de la enseñanza basada en la elaboración de modelos, bueno, estamos en un proceso de investigación dentro de la universidad, del grupo financiado por la universidad, aplicamos estos enfoques, estas, como decíamos, derivas en la didáctica, en las distintas carreras dentro de la UNIP, en las que somos docentes, también trabajamos en institutos de formación docente, y algunos trabajamos en los equipos de formación docente continua de la provincia de Buenos Aires. Entonces, estas investigaciones y experiencias derivan, o digamos, se aplican en estos contextos. Les cuento de paso, porque por ahí les interesa a ustedes, o pueden invitar a gente que tenga interés, la universidad está abriendo este año una licenciatura en ciencias naturales para el nivel primario, para docentes en ejercicios de nivel primario, en ciencias naturales, que tiene una orientación en educación ambiental, o problemas ambientales. Muy interesante, la armamos con mucho cariño, está linda, empieza ahora este año, y si nos va bien, suponemos que se podrá replicar. Después se abre también un profesorado de física presencial, en DERQI, para nivel secundario, que también empieza este año. También lo armamos con mucho cariño, tratando de integrar, digamos, desde el inicio de la formación, aspectos didácticos, disciplinares, pedagógicos. Y está en carpeta, todavía no salió, pero esperamos también que salga pronto, una especialización en didáctica de las ciencias naturales para docentes en ejercicio a nivel secundario. Así que bueno, estamos laburando bastante, con mucha expectativa y ganas de que esto salga para adelante en los próximos meses. Víctor, acá estarían preguntando en el chat si podrías pasar información sobre la inscripción, o cómo tener información sobre estas carreras que estás mencionando. Buenísimo. Mirá, en la página, lo anotamos para agregarlo a la página web, esta que armamos, pero en la página de la Universidad Pedagógica, hay una parte que dice carreras, y ahí están los datos de inscripción, que pueden mirar. Pero insisto, quizás ya haya cupos completos a esta altura del año, no lo sé la verdad, pero si siguen en contacto, daremos información si hay nuevas aperturas de carrera por ahí a mitad de año, la verdad que no lo sé bien esa parte. Pero está la información en la página de la UNP. Y la podemos colgar después en la página nuestra para que les quede todo más cerca. Decíamos, también estamos participando en el doctorado en la Universidad Nacional del Litoral, en el caso nuestro, bajo la dirección de Aduris Bravo, que tuvo la gentileza de tomarnos a unos cuantos viejitos, porque ya estamos grandes para iniciar el doctorado, pero fue muy gentil de su parte, y nos tomó para dirigir nuestras tesis doctorales. Y podemos participar del grupo del Cefiec, ahí en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que la verdad es una experiencia extraordinaria, muy buena. Podemos compartir con colegas de, de todo el mundo en realidad, pero bueno, básicamente de América Latina, sus proyectos de tesis, y la verdad que es muy, muy interesante. Y muy generoso el doctor Aduris Bravo. Otra cosa que hicimos el año pasado, que tienen que ver con la enseñanza basada en la elaboración de modelos, esto de un curso de Infod, que se dictó, coordinado por Patricia Zadowski, bueno, el equipo de Ciencias Naturales participó en el diseño de ese curso, y tenía mucho de esto de enseñanza basada en la elaboración de modelos. Habrán visto los cuadernos del programa Seguimos Educando, del año pasado, que eran, bueno, cuadernos impresos, también en formato digital, que se llevaron a las escuelas de todo el país, para completar o complementar la enseñanza en el contexto de aislamiento. Bueno, la parte de Ciencias Naturales de esos cuadernos, de nivel secundario, ciclo básico y ciclo superior, y de nivel primario, los primeros cuadernos después lo terminó haciendo provincia, un equipo de provincia y otro equipo de nación, pero en alguno de los cuadernos participamos, fuimos responsables del equipo de Ciencias Naturales de UNIPE, y utilizamos este enfoque de la enseñanza basada en la elaboración de modelos. Y por último, ya lo conté, proyecto de investigación de dinero. Bueno, esto para ver la cantidad de laburo que estamos haciendo, impresionante, no sé cómo estamos contentos todavía con todo esto, pero sí, estamos contentos, y muy entusiasmados de que vaya creciendo. Bueno, este es mi proyecto de tesis doctoral, enseñanza de física basada en la modelización, caracterización de configuraciones didácticas y estilos de planificación de profesores de Ciencias Naturales a nivel secundario. Es tomar la idea de la modelización, de lo que voy a hablar hoy, y meterme a ver cómo usan los docentes en ejercicio o en formación, esto de los modelos, dependiendo de la configuración didáctica, cada uno, una idea de Litwin, de Litwin, como docente configura, organiza su proceso de enseñanza, y estilos de planificación. Es como combinar algo que ya venía haciéndose, esto de enseñanza basada en modelos, tratar de agregarle algo nuevo en relación a las particularidades del docente. Y después, un trabajo que vamos a contar hoy, al final de la charla, es un trabajo que presentamos con Oscar y Luis, que ahí están contentos, mirá Luis qué feliz que estaba, todavía no le habían dado la vacuna. Es enseñanza basada en elaboración de modelos, una alternativa pertinente para la formación docente de Ciencias Naturales en el contexto de ASCO. Los ejemplos que yo voy a contar son ejemplos que usamos el año pasado en los profesorados. Probablemente alguno de los presentes en la charla haya participado de estas experiencias. Muy bien. Avanzamos entonces ya ahora a los contenidos más duros de la charla. ¿De qué hablamos cuando hablamos de modelos? ¿Qué queremos decir con modelos? Para eso, les recomiendo este texto, que es un texto fundacional, digamos, del tema este de enseñanza basada en elaboración de modelos, un texto de Lidia Galagoski y Agustina Duris Bravo, del año 2001, que se llama Modelos y Analogías en la Enseñanza de las Ciencias Naturales, el concepto de modelo didáctico analógico. En este trabajo, lo que hacen de alguna manera es fijar las definiciones básicas de qué es un modelo, qué no es un modelo, qué tipos de modelo hay, a qué nos referimos cuando hablamos de modelo, a qué se refiere la literatura, en ciencia y en didáctica de la ciencia, cuando se habla de modelo, en fin. Como un esclarecimiento, dilucidación conceptual acerca de lo que es el modelo. Yo lo resumo brevemente, les decía, en la página, no están todos puestos, pero en el día de hoy voy a colgar los links a los trabajos que yo voy a nombrar, porque si a alguno le interesa, después lo puede profundizar. O sea que esta charla, más que una charla, es un breve seminario sobre la didáctica de los modelos, si quieren, si no, es una charla y nada más. Pero les va a quedar el material, la verdad que, como es tema de mi tesis, le metí para adelante con un montón de información. Bueno, decíamos, concepto de modelo. Cuando hablamos de modelo, la palabra modelo, ¿a qué nos hace referencia? Bueno, entonces, uno es el concepto de ejemplo a imitar. Uno dice, la alumna modelo, tenés que ser como Juancito, mirá qué bien que hace, que llega temprano, cumple con todos los trabajos prácticos, entrega en tiempo y forma, estudia. El alumno modelo, se porta bien. También puede haber modelos para el otro lado. Ayer vimos en la tele, en Canal A, un artista, no me acuerdo el nombre, que el tipo lo echaron de la escuela porque en el comunicado que le mandaron al padre de por qué lo echaron a la escuela, dice, porque usó el escritorio de la maestra como escenario. Y por ese motivo lo echaron. O sea, el tipo es un gran actor hoy en día, ¿no? Y él guarda como un mérito personal, su primer éxito fue que lo echaran de la escuela con el motivo de que había usado el escritorio de la maestra como escenario. Bueno, así que también es un modelo para los actores, no para los estudiantes. Pero bueno, modelo imitar, ejemplo imitar, es una excepción de modelo que no es la que nosotros necesitamos usar acá, no es la que estamos trabajando acá. Porque uno podría decir en didáctica, bueno, mi enfoque didáctico es, que a veces lo hacemos los docentes, le decimos así, mirá Juancito cómo pudo hacer todo el trabajo práctico y entregarlo en fecha, y vos todavía ni entendiste la consigna. Eso sería una manera errónea de considerar la enseñanza basada en modelos, ¿cierto? No es eso. El concepto de modelo que vamos a usar es una representación simplificada de un objeto. O sea, relacionar el campo de las teorías y explicaciones con la de los fenómenos y sistemas del mundo. Por ejemplo, cuando hablamos, está el sistema solar, llamémoslo, como un fenómeno, como un sistema complejo, real. Donde está el sol, los planetas, los asteroides, su dinámica, su funcionamiento, la enorme complejidad que tiene ese sistema. Bueno, nosotros nos hacemos un modelo de eso, una representación simplificada, más sencilla, que nos sirve para poderlo pensar, para poder hacer algunas operaciones sobre ese objeto tan complejo. O el modelo atómico, los modelos atómicos. Bueno, tenemos la idea o el hecho de que hay un átomo o átomos que conforman la materia. Bueno, modelos, maneras de representar más simplificadas ese hecho, ese dato, ese fenómeno complejo. A eso nos referimos cuando hablamos de modelo, vamos entrando en esa concepción. Formas simplificadas de la realidad. Y fíjense que señalo acá, va, señalan Agustín y Lidia, que está en relación entre las teorías y explicaciones y los fenómenos y sistemas. Es como que hay dos grandes, en la construcción de conocimiento científico, dos grandes cuestiones, ¿no? Los fenómenos, los hechos, si querés, las experiencias, las mediciones, las observaciones, el mundo real, llamémoslo así. Y el mundo de las explicaciones y de las teorías. No es lo mismo una teoría que un modelo. Entonces tendríamos teorías, modelos y hechos. Como tres grandes niveles o dominios o dimensiones de construcción del conocimiento científico que entran en relación entre sí. Los hechos, llamémoslo, los fenómenos, los sistemas. Las teorías, que son las explicaciones. Y los modelos que estarían ahí en el medio. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle eso. Los modelos serían representaciones simplificadas del objeto. No es lo mismo que las teorías. Tienen vínculos, pero no es lo mismo. ¿Y para qué nos sirven los modelos? ¿O cómo se usan los modelos en las ciencias? Bueno, un buen modelo nos tiene que permitir, esto es muy importante para la planificación de las clases, describir un fenómeno o proceso, explicarlo, anticipar qué va a pasar con ese fenómeno o proceso y poder hasta intervenir sobre ese fenómeno o proceso. Tanto de objetos, digamos que sean naturales o artificiales. En el texto ellos hablan de objetos, sistemas o procesos del mundo natural. Yo lo pongo en rojo acá, claro, también pueden ser del mundo artificial o tecnológico. Cuestiones que uno puede modelizar. ¿Cómo funciona un celular? ¿Cómo demonios funciona Zoom? Que hace que yo esté hablando acá en Saladillo, a 180 kilómetros de Capital Federal, haya mucha gente en Capital, hay gente de otros lugares que me dijo que iba a venir. No sé. Así que, ¿cómo funciona esto? Es algo tecnológico, es natural, pero es una construcción. Entonces, la intervención de unos modelos explicativos sobre el funcionamiento de esto, tiene que ver con... Y nos tiene que permitir, insisto, describir cómo funciona, explicar en relación a otras leyes, teorías, conceptos, magnitudes, anticipar, es decir, ¿qué va a pasar si se corta la señal en Saladillo? ¿Se corta la luz en Saladillo? ¿Qué va a pasar? Yo no sé todavía, pero ¿puedo anticipar qué va a pasar con la sesión de Zoom? Bueno, si tengo un buen modelo, me tiene que permitir anticipar. Intervenir. Por ejemplo, se apaga la señal de video. Si yo tengo un modelo que explique cómo funciona Zoom, puedo intervenir y solucionar de alguna manera ese problema. Bueno, la idea sería más o menos la misma para cualquier sistema o fenómeno. Si uno tiene un buen modelo, modelo teórico, modelo conceptual, una representación simplificada del objeto que me permita describir, explicar, anticipar e intervenir, bueno, de eso se tratan los modelos que queremos abordar acá en la enseñanza de las ciencias y desde este enfoque. ¿Vamos bien? Bueno, algunos ejemplos de modelos de que estamos hablando para que se sepa de qué estamos hablando. Esto ya no es de Agustina Duris-Bravo y de Lidia, esto lo agrego yo, para que se tenga idea de qué estoy hablando. Si no, por ahí queda todo muy abstracto. Hay un librito que deben conocer, y si no, deberían conocerlo, que habla de 10 teorías que conmovieron al mundo, de Leonardo Moleno y Esteban Magnani. Este es un recorte, una selección de cuáles serían estas teorías que conmovieron al mundo. Y si conocen el libro, el tipo de tratamiento que tiene de estas teorías es del tipo de construcción intelectual que entendemos como modelo. No hay teoría en términos de que hay un nivel de abstracción muy sofisticado, definiciones demasiado rigurosas, no hay una matematización compleja de la teoría, no hay estructuras matemáticas muy desarrolladas y complejas y abstractas, no. Son más bien explicaciones, narrativas, cuentos, maneras de contar cómo se organiza el mundo, que van convenciendo, porque se correlatan con observaciones, hechos, datos. Entonces, en ese sentido, son del tipo de modelos que estábamos hablando recién, maneras simplificadas de explicar y ver el mundo. Y lo que tiene de súper interesante el librito es que te cuenta la evolución, digamos, o el desarrollo histórico de estos modelos, o de estas teorías, llamámosla, o concepciones sobre distintos fenómenos. Por ejemplo, cómo está armado el universo, si la Tierra está en el centro, si el Sol está en el centro, cómo giran los planetas alrededor de la Tierra o alrededor del Sol. En fin, cómo se fue expandiendo la noción de universo. Y a nivel de relato, insisto, no porque haya una matemática atrás de eso, sino porque hay unos buenos cuentos que organizan observaciones, datos empíricos, de una manera satisfactoria, y que se van mejorando unas a otras. Y está muy bien contado, porque cuenta la ciencia como una construcción más bien social, cultural, te cuenta un poco el chisme de cuáles eran los científicos que discutaban las ideas y por qué, y todas eran razonables, sobre todo en esa época, o en la época en que se produjeron esos debates. Y entonces es muy piola ir recorriendo la construcción de los modelos actuales. Entonces, bueno, gravitación, la agua sierra y la combustión, que fue el que empezó a medir estas reacciones de combustión contra la teoría del flojisto, del fuego como flojisto, que era una sustancia medio inmaterial, que no se podía medir y pesar. Bueno, la teoría de la evolución de Darwin, la teoría atómica y la estructura de la materia, y cómo fueron evolucionando o desarrollándose los modelos explicativos de cómo está constituida la materia, desde cuestiones más simples a más complejas, la cuestión de la enfermedad o la infección microbiana, teoría de la relatividad, modelos respecto del movimiento relativo entre los cuerpos, la estructura interna de la Tierra y la deriva continental, es igual cómo está hecha la Tierra, cómo se conoció que adentro de la Tierra hay un núcleo que está en estado fluido y girando, y que es el origen del campo magnético terrestre. ¿Quién fue hasta ahí adentro a mirar si eso es cierto o no? ¿Cómo se llegaron a esas conclusiones y a tener un modelo? O el de deriva continental o tectónica de placas, que hay placas más densas y sólidas que se están explotando, digamos, dentro de una capa más fluida. Bueno, ¿cómo se llega a esas conclusiones, a esa teoría? ¿Cómo se verifica, se valida? Bueno, ese desarrollo, pero conceptual, digamos, ¿no? Bueno, acá justamente Adriana está comentando, la historia de la ciencia es una buena fuente para obtener modelos y encontrar la evolución de los mismos. Totalmente, totalmente, se vincula el enfoque este de enseñanza basada en modelos con, naturalmente, un conocimiento de la historia de la ciencia. Y te lo demanda, o sea, vos como profe, te pones a trabajar con modelos y decís, ah, che, pero ¿y esto cuándo empezó? ¿Cómo fue? Y te tenés que poner a estudiar un poco de historia de la ciencia. En mi caso particular, yo no conté, yo soy licenciado en física de la Universidad de Buenos Aires. Estudié física totalmente cuadrada, digamos, sin historia de la física, para mí la física no tuvo historia, lo que me contaban era lo último que es lo que vale. No había modelos, es la verdad, la teoría es así, esto es la ley que gobierna el mundo. En mi formación, digamos, como licenciado en física en la Universidad de Buenos Aires, no hubo, soy medio viejito además, por ahí ahora en la actualidad hay un enfoque más didáctico, pero cuando yo me formé, no. Entonces, la formación era de las teorías súper generales, súper matematizadas, súper abstractas, vigentes en la actualidad. Y no había un recorrido histórico, como dice Adriana, ni una consideración de otros modelos o de modelos. Así que cuando uno, yo, en mi caso particular, me pongo a enseñar, ahora sí tengo que pensar lo que dice Adriana, ¿y esto de dónde salió? ¿Cómo se le ocurrió al tipo que, cómo lo demostró? Entonces tenés que recorrer históricamente, es muy, muy recomendable, muy lindo, a mí me interesa mucho eso, ir conociendo cada cosa. Por ejemplo, miren, lo que puse acá en rojo. Yo ahora tengo que dar, en el profesorado este de física, una materia que es óptica geométrica, que damos con la profesora Bettina Duarte, de matemáticas, vamos a tratar de darla juntos, matemática y física. Bueno, la parte de geometría que se necesita para la óptica geométrica. Pero bueno, uno de los problemas que tuve es esto de modelos sobre la naturaleza de la luz y la visión. Entonces me puse a estudiar un poquito de historia, cómo se consideraba desde el inicio que el ser humano veía. Vieron que al principio, en la antigüedad se pensaban que salían rayos del ojo que iban hacia el objeto, y por eso se podían ver las cosas. Ahora, esa idea no es una tontería, uno lo dice ahora, y dice, ay, pero no, tarado esto, son antiguos, cómo se dieron cuenta de la cosa. Lo que pasa es que había que poder explicar que el ojo viera cosas que están muy lejos y son muy grandes, y cosas que están muy cerca y son muy chiquitas, en el mismo ojo, que tiene un tamaño fijo. ¿Cómo hacía el ojo para poder ver cosas grandes y lejanas y pequeñas y cercanas? Entonces, bueno, la idea era que salían unos rayitos que generaban ese ángulo de visión propio. Bueno, después eso no, se empieza a pensar que no, que es la luz que entra de afuera al ojo, y se dan cuenta porque analizan los ojos que hay ahí adelante, hay como una lente, cristalino, y entonces empiezan a ver que la luz tiene que venir de afuera. Entonces, ¿de qué es la luz? Son partículas muy chiquitas que viajan desde el objeto, son ondas, en caso de ser ondas, ondas de qué, qué es lo que oscila, ¿no? Hasta que después viene el electromagnetismo, mucho después. Y después, bueno, la teoría fotónica, que no son ni ondas ni partículas, efectos fotoeléctricos, que ya aguantó. Esa historia es historia de modelos explicativos. Si quiero, me meto con la teoría, la teoría compleja matemática. Por ejemplo, en el caso de ondas, si uno se mete con la teoría ondulatoria, principio de Huygens, hay una matematización enormemente compleja y difícil del proceso ondulatorio. Lo mismo pasa con la teoría de Newton sobre la luz como partículas. Hay una matematización, una teoría general de la luz como partículas, que explica fenómenos como, qué sé yo, la visión, decíamos, la reflexión, la refracción, perfectamente, pero tiene un nivel matemático terrible. Lo que nosotros decimos es, no nos vamos a meter con ese nivel matemático, nos vamos a meter con los modelos, las estructuras conceptuales que explican el mundo y permiten intervenir sobre eso, para enseñar. Bueno, hubo otras. Queda la invitación sobre, en la materia que vos estás enseñando ahora, en el nivel en el que estás enseñando, ¿usás modelos? ¿Qué modelos tendrías que usar? Modelos fundamentales de tu disciplina, de lo que vos enseñás, física, química, biología, ciencia de la Tierra, astronomía. En cualquier nivel, digo, estás hablando del nivel primario, secundario, formación docente, universitario. ¿Le das bolilla a los modelos? ¿Considerás cuáles fueron los modelos explicativos, como dice Adriana, que históricamente llevaron a la visión actual de la ciencia? Bueno, suponemos, proponemos, es nuestra hipótesis, creemos que es muy bueno, formativamente, trabajar desde la perspectiva de los modelos. Paso un poquito más rápido esta parte, después queda en el Power para, si quieren profundizar, o después si me quieren preguntar, ¿cómo clasifican los modelos, Agustina Duris Bravo y Lidia Galagoski? Bueno, hay modelos según el nivel de complejidad, y de rigidez, desde modelos más blanditos del sentido común, explicaciones sencillas, hasta modelos súper sofisticados de la ciencia erudita, como decíamos en el principio de Huygens, y después unos modelos didácticos, que serían como unas versiones intermedias, ni son del sentido común, ni son de la ciencia erudita, que alcanzan para enseñar. Hay modelos internos y modelos externos, o sea, los modelos que se hace la gente adentro de su cabeza, cómo piensa el mundo, y modelos externos que son formas de representación. Ahí hay algo muy lindo también para trabajar didácticamente, hay colegas que están trabajando en trabajos de integración final de la maestría, por ejemplo, en el uso de representaciones e imágenes en la enseñanza de la biología, por ejemplo. Bueno, decíamos, ¿cómo se representan estos modelos a nivel material externo? Entonces hay representaciones científicas de los fenómenos, representaciones concretas, análogos concretos, y lo que se llaman modelos didácticos analógicos. Esta es una clasificación que hacen los autores, interesante, si les interesa el tema hay que meterse y mirarla, yo acá pongo unos ejemplos. Las representaciones científicas, acá podemos jugar un ratito, a ver si abrimos el chat o los micrófonos, a ver si me dicen qué es lo que estamos viendo acá a la izquierda, hay una serie de representaciones científicas que son producidas con instrumentos científicos de calidad, y representan, entre comillas, los hechos reales, el mundo real. ¿Qué me dirían que vemos acá arriba a la izquierda? Pueden abrir el micrófono y decir. Arriba a la izquierda. Células. Células. ¿Y de qué dirías? Células de qué, Mónica? Cebolla. Cebolla, vamos. ¿Y cómo está hecho eso? ¿Te parece? ¿Con un dibujo? ¿Cómo consiguieron ese? No, no, es observación del microscopio, una foto de un microscopio. Un microscopio óptico, ¿no? Entonces, con un microscopio óptico y una cámara fotográfica, hacen una sección de cebolla, y se ven estas células. Pero fíjense que la producción de esta imagen, quiero decir, no es que yo lo dibujé y lo coloríe porque me gustaba, sino que hay un dispositivo óptico, más la cámara fotográfica, que me permite llegar a ver esta imagen y hablar sobre el mundo real de las células de la ciencia. Bien. Acá, este de acá a la derecha, ¿qué me dicen? Arriba a la derecha. ¿Alguien lo conoce? Es famoso. ¿Mamiroplasto? Más famoso. Exactamente, COVID-19. Es la primera imagen de COVID-19 con... ¿Y esta cómo la hicieron? ¿Qué les parece? ¿Cómo hicieron esta imagen? Les pregunto. Y eso parece que fuera un electrónico. Claro, tiene que ser un microscopio electrónico para resolver el tamaño de un virus. Ya no sirve el óptico. Vieron que en electrónico hay dos. Hay uno que es de barrido y otro de transmisión. Este es de transmisión. Se ve como plana la imagen. Hay otros que también hay imágenes de COVID de barrido que se ve como en volumen. La gracia de esta era que era la primera, supuestamente, la primera foto del COVID de microscopio electrónico. No había tres acá. Este que ven acá. ¿Qué estaríamos viendo? Un electrocardiograma. Es una semilla eléctrica que se produce en un dispositivo que la traduce a una cinta con una tinta que la dibuja. Pero ahí, fíjense, que no es un dibujo que yo hago a mano como que me invento el modelo. No. Es como una representación mediada por un dispositivo científico que produce esta imagen. Acá, ¿qué ven? ¿La tomografía? Tomografía, ¿no? Hay distintos tipos de imágenes médicas que todas involucran dispositivos tecnológicos. Esta, a ver si la conocen. El año pasado se puso de moda. Un eclipse. No. Más loco, más importante, más delirante, más increíble. Acá en el chat están diciendo que es un agujero negro. Sí, señor. Fue la primera foto de un agujero negro que está, no sé cuántas misiones de año luz. Es una foto que se sacó usando por primera vez muchos, creo que eran siete, radiotelescopios a nivel del planeta. O sea, se transformó el planeta Tierra en un gran radiotelescopio, o sea, el diámetro del planeta Tierra para poder captar simultáneamente las señales muy débiles que emitía este objeto. Después, esa información se guardó en unos discos sólidos, los datos. Se llevaron de los distintos telescopios de distintas partes del mundo a un solo lugar. La cantidad de discos y de información para hacer esa sola imagen tuvo que viajar en aviones, o sea, en la casa. Y se tardó, creo que un año o dos en procesar la información para generar esa imagen que está viendo ahí que voy a decir, hermano, es un, qué sé yo, una llama desenfocada. Pero no, es un agujero negro. De vuelta, hay una mediación tecnológica muy importante para producir esa imagen en la que todos tendremos que creer o entender o saber de dónde viene. ¿El que sigue? Es una cámara de burbujas en una reacción nuclear dentro del núcleo. Son cosas que están pasando a nivel del tamaño del núcleo. Esta la deben conocer, la de abajo a la izquierda. A ver, la profe de biología. Molécula de ADN. Ah, lo que usaron para caracterizar el ADN. Ahí va. Sí. Es la fotografía... Fotografía 51 de Rosalind Franklin. Ahí va. Muy bien, la profe. Bueno. Pero fíjense, yo miro esto y digo, ¿qué es esto? No sé, un dibujito que hizo mi nene cuando tenía cinco años. No. Eso es una de las producciones o representaciones científicas más importantes de la historia de la ciencia. ¿No es cierto? Con esto se puede demostrar cómo es la estructura o se puede validar cómo es la estructura del modelo de la ADN. Bueno, y esta última, una de las fotos, creo que es la primera foto de la Tierra vista desde la Luna, por ejemplo. Fotografía. Que ponen a prueba o validan los modelos explicativos de los riegos de cómo funcionaba el mundo. Bueno, estas son representaciones científicas. ¿Las usamos en nuestras clases? Propongamos que sí, úsenlas, discútanlas, cómo se consiguen, por qué son válidas, por qué no. ¿Por qué esto es un agujero negro? A mí no me convencés, así tan fácil, porque este es un agujero negro que está no sé cuántos misiones de año luz. Bueno, después hay representaciones concretas. Estos son como dibujitos que nosotros hacemos de los modelos. Pero ven a la diferencia, acá están hechos por nosotros. Uno usa, este es el coronavirus, pero dibujado, no es una foto de microscopía. Es un dibujito que yo hago para entender. Una representación fantasiosa. Esto es una célula, esto es un átomo, esto es una molécula, esto es un sistema solar, son representaciones concretas, materiales, que se construyen para darle una representación, una forma inteligible a los modelos mentales. Después, análogos concretos, que esto es con lo que laburamos nosotros en nuestro grupo, más que nada. Acá están las casitas de Oscar de ayer. Construir con materiales concretos, algún análogo, por ejemplo, en este caso, de las casas, no son casas, bueno, son análogos, pero yo puedo laburar con eso materialmente. Después, por ejemplo, la idea de que los átomos están vinculados entre sí por fuerzas que funcionan como resortes, un ojito donde ponen sortes y átomos. Bueno, esto no es realidad. La construcción la puedo armar con pelotas y cosas. Ah, miren acá por aquí. No sé si se ve. Ahí se ve. Yo tengo este que armé acá para explicar cómo funciona un fotón, por ejemplo. Un análogo concreto para explicar cómo funciona un fotón. Este fotón, cuando choca contra un electrón, que se llama efecto com, viene acá un electrón, viene el fotón, choca, es lo que le pasa a mi fotón. Salta, sí, ahí saltó, y cambia la frecuencia. O sea, acá tiene una determinada frecuencia, choca contra el electrón y su frecuencia. Bueno, pavada esta, que a nosotros nos divierten mucho, son análogos concretos. Sirven para discutir, después vamos a ver cómo hay que usarlo para que sirva eso, que no sea solamente acero. Bueno, acá hay otra compa que hizo, una alumna que hizo un modelo análogo de una mantarraya, un animal eléctrico. Analogías entre circuito hidráulico y circuito eléctrico. Bueno, después lo que son, lo que llaman modelos didácticos, que son como modelos construidos especialmente para explicar un fenómeno, pero que tienen sentido solamente didáctico, la célula como una casa, el plano de una casa donde entran y salen cosas, hay distintas funciones en cada habitación, la ley de Ohm como un caño por el que quiere pasar la corriente, el voltaje lo empuja y la resistencia lo acogota, ese tipo de explicaciones media rara que hacemos los docentes para que no se entiendan. Bueno, avanzo un poquito rápido en esta parte, otro trabajo importante de Agustín, este ya de 2010, que si les interesa el tema les recomiendo leer, es cortito y muy contundente porque da las bases epistemológicas de la enseñanza basada en modelización, es que los modelos teóricos en la ciencia fueron evolucionando su concepción, digamos, epistemológicamente, ¿no? Volvemos a la relación entre hechos, teorías y modelos. Básicamente lo que estamos diciendo es que al principio, digamos, de los años 50 para acá estamos hablando, el positivismo lógico, el círculo de Viena, le da preeminencia a la teoría, o sea, lo importante es la teoría, la formulación abstracta matemática, sobre todo en física, ¿no? Una formulación matemática súper general, abstracta, que contemple todos los casos posibles. Después hay una, digamos, una variación, una deriva en esa concepción, aparece Kuhn y dice, no, mira, los modelos, ah, perdón, en el caso anterior, lo importante es la teoría y los modelos son simples sistemas como ejemplos mínimos que satisfacen la teoría, pero la teoría es más general, para que me entiendan. Hay una teoría general de la gravitación universal que hace Newton, que se puede formular matemáticamente y vale para todos los cuerpos del universo, desde la molécula más chiquita hasta el universo como un todo, los sistemas solares, las galaxias, todo. Eso es la ley de gravitación universal y se formula matemáticamente y puede responder cualquier pregunta sobre gravedad que se te ocurra. El sistema solar es un caso particular o el sistema sol-tierra-luna es un caso particular, ese modelito del sistema solar, bueno, sí, está bien, pero la teoría vale más porque vale para todo. ¿Qué pasa con Kuhn? Bueno, dice, no, pará, mirá, en la historia de la ciencia no es tan así, o sea, el modelo, por ejemplo, el caso del sistema solar, es muy importante, es una aplicación paradigmática de la teoría, no es que es un caso así nomás, al contrario, la teoría se construyó gracias a este modelo, a este sistema paradigmático. Entonces dice, no, pará, pará, la teoría es importante pero no tanto. Y en los últimos tiempos, y es lo que toma Agustín y tomamos nosotros, Gier, desde 1999, dice, no, pará, el modelo es más importante que la teoría, el modelo es casi más importante que los hechos, no tanto, pero tienen igual peso, termina diciendo, yo se los hago simple, pero más o menos así, la jerarquía de valores en la construcción científica están en igual posición, las teorías, los modelos y los hechos. Entonces dice, che, démosle más importancia a los modelos, no tanta importancia a las teorías. Y para los profes de física esto es un consejo muy importante y que nos pega acá porque yo, bien formado en física, física como decía de la UBA, para mí si los tipos no te escriben las ecuaciones diferenciales de un problema, no lo entendieron el problema, para entender el problema tenés que escribir la matemática del problema, y no llegás a la ecuación no estás entendiendo física. Así nos formaron a nosotros. ¿Qué nos dice Gier? No, no hermano, no es así. El modelo tiene tanto peso como la formulación matemática. Y entonces cambia un poco el eje, el centro de atención de la enseñanza. Entonces, implicaciones didácticas, ¿cuál es la concepción de modelo más adecuada para la enseñanza de la ciencia? Esto que llama Gier un modelo semántico, donde las diversas formas de representación, la imagen analógica, el análogo concreto, las ecuaciones también, por supuesto, los textos, los discursos, tienen igual valor para la construcción de conocimiento científico. Siempre que permitan describir, explicar, predecir e intervenir. Ojo, no es cualquier cosa vale, estamos diciendo explicaciones y modelos que permitan este alcance. Describir, explicar, predecir e intervenir sobre el mundo natural en sistemas o procesos. Bueno, muy interesante y es un poco el meollo de la historia. Darle más peso al modelo y a la construcción del modelo que a la teoría, digamos, matematizada, abstracta, compleja, o a los hechos. Bueno, un puntito más y ya vamos a la primera pausa. Un trabajo muy lindo que les recomiendo leer, es más nuevito, este 2014, de Mercedes Izquierdo, muy lindo laburo, también va a estar ahí en la página, vincula todo esto al objetivo de enseñanza. Lo hago cortito. ¿Para qué enseñamos ciencias a nuestros alumnos de inicial, primaria, secundaria, profesorado? No estamos hablando de universitarios, tipos que van a ser, digamos, científicos, de física, de biología, de química. Eso lo hablamos aparte. Pero nosotros estamos destinando nuestro trabajo a la formación, digamos, primaria, secundaria, formación docente, si querés, e incluso universitaria, ¿no? Vale lo que digo, pero nos centramos en la primera parte. ¿Para qué lo formamos? Bueno, lo que dice Mercé es, tiene que ser una ciencia para todos, no solo para los científicos, porque no todos van a ser científicos. Entonces, ¿qué ciencia enseñar a la gente que no va a ser científica? Y entonces, focaliza la responsabilidad del profesor en el aprendizaje de sus estudiantes, más que la demanda formal de la disciplina de origen. A ver si se entiende. Yo físico, me formé como físico en la universidad. Cuando voy a enseñar, ¿a qué le debo más fidelidad, llamémosle? A la disciplina de origen, o sea, yo te tengo que enseñar física como la aprendí con las ecuaciones diferenciales de segundo orden y las ecuaciones de humans, de ondas, que son de pelote, o me debo a mis estudiantes que tienen que entender algo del mundo natural que les sirva para explicar, predecir, analizar, intervenir en el mundo real en el que viven y van a vivir. Bueno, ¿qué dice Mercé? Ya decidió. Los estudiantes. Es lo que a mí, a los que les debo fidelidad, no a la ciencia erudita. Muy lindo, está explicado mejor, por supuesto, con más detalle, pero es un punto de inflexión y que hace que tomemos posición en la didáctica a partir de las ideas estas que contigo. Bueno, y da una serie de sugerencias de cómo orientar nuestra formación. Con esto termino la primera parte, así ahí conversamos un cachillo. Dice, profundizar líneas de trabajo tendientes a que todos los estudiantes den sentido a los fenómenos del mundo natural en un proceso de modelización. O sea, que puedan dar sentido, explicar, argumentar, entender, anticipar. Tomen contacto con productos intelectuales valiosos como parte de la cultura de la que forman parte. Lo que decía Adriana, está buenísimo que conozcan la historia. ¿Cómo se llegó a la idea de que una vacuna, por ejemplo, que ya me pongo loco, que una vacuna es útil para controlar enfermedades? ¿Por qué? Porque lo dice un tipo que se le ocurre ahora. hay una historia en la enfermedad, en el control de la enfermedad, en las plagas, en las epidemias, que nos lleva al estado en el que estamos ahora. Bueno, tienen que tomar contacto con las producciones intelectuales valiosas de la historia de la ciencia, nuestros estudiantes. Desarrollen competencias relevantes vinculadas a la actividad científico-tecnológica, a pensamiento reflectivo y crítico. No resolver problemas de matemática como monos, sino poder pensar y reflexionar críticamente. Tomar decisiones responsables en cuestiones socioscientíficas, como ciudadanos participativos y comprometidos con su sociedad. Ejemplo, ¿me vacuno o no me vacuno? Puedan valorar críticamente la actividad científica, sus contextos de producción, alcances y limitaciones. Ojo, tampoco hacemos de la ciencia la solución a todos los problemas del mundo. El ser humano, creemos, es una cosa mucho más integral, más amplia, más grande que la actividad científica, nada más. La actividad artística, la actividad emocional, las creencias, el encuentro humano. Saben que la palabra teoría tiene el mismo origen que la palabra teatro. Muy interesante también para pensar. Entonces, consideramos el ser humano es mucho más que la actividad científica. Así que hay que tener una mirada crítica sobre la producción científica también. Entonces, poderla valorar críticamente, contextos de producción, alcances y limitaciones. Bueno, gente, con esto terminamos la primera parte. Así que, hubo un cachito para conversar, respirar, descansar. Y escuchamos qué tienen para decir, o Celeste, si querés contarme qué estuvo pasando en el chat. Mirá, acá hay dos aportes muy bonitos. El primero es de Laura, que nos dice sobre lo que estuviste hablando en esta última parte. Dice, maravillosa mirada, enseñar ciencia para mejorar la calidad de vida de las personas, porque el conocimiento les otorga libertad y capacidad de tomar decisiones que mejoren su vida cotidiana. A lo que Adriana suma que, relacionando con la charla de ayer, los modelos siempre deben entenderse en sus contextos de origen. Está buenísimo. Eso vincula esta enseñanza basada en modelos que, vuelvo a insistir, no es la revolución pedagógica, no es que inventamos la pólvora, es un énfasis a un cierto enfoque que ya se venía dando y se vincula con otras líneas didácticas que ya veníamos trabajando. Como dice Adriana, esto de la historia de la ciencia, la contextualización histórica de la producción científica, los problemas, los contextos que hablaba de los Carci, obviamente, está en ese paquete, digamos, de una enseñanza más proactiva por parte del estudiante. Sobre todo, Víctor, para que los chicos hoy no entiendan como tontos a los que pensaron un modelo anterior ingenuo y hoy estamos superados por la tecnología, la manera de poder entender esa evolución del modelo, seguramente en su época fue superador, aunque hoy lo veamos como limitado, ingenuo, esta idea ayuda también a entender un poco la naturaleza de la ciencia, porque si no, todos los anteriores a nosotros fueron tontos que no se dieron cuenta de cosas que eran elementales, pero no era así, seguramente en ese momento superaban la mera especulación y eran ya un plus a lo que en aquel momento se podía considerar desde el punto de vista del conocimiento de la ciencia. Además, me parece lo que vos decís que también nos previene esto de los nuevos gurús, porque si vos pensás que los anteriores eran tontos y que fue un genio el que encontró la solución, entonces ahora va a venir otro genio que nos va a vender cualquier cosa, por ejemplo, te digo, acá en Saladillo hace unos años querían instalar un depósito de la basura de Capital Federal, Saladillo está a 180 kilómetros de Cava de Buenos Aires y querían traer basura del conurbano de Buenos Aires para hacer un basural acá. Entonces te decían, no, pero no hay ningún problema, no va a haber ninguna contaminación, el agua no se va a contaminar, el aire no se va a contaminar, nunca se nos va a caer un tachito de basura en el viaje, todo va a ser maravilloso. Entonces, si tenés esa visión de que la ciencia soluciona todo y la construye un genio y que no hay das y vueltas, no hay debates, no hay disputas, y te come cualquier buzón, ¿no es cierto? Así que esto que vos decís me parece muy importante para construir un pensamiento crítico y darte cuenta que la naturaleza de la ciencia incluye los debates, las contradicciones, las controversias, la política, la economía. Una buena herramienta para poder sacar a los chicos, perdón, en que piensen que todo lo nuevo era peor o todo lo lo grandes, digamos, es que ahora la informática o lo que se llama inteligencia artificial se está volcando a crear modelos a partir a partir de la naturaleza, por ejemplo, usan el camino de lo que hacen las hormigas para crear nuevas conexiones inalámbricas y no sé muy bien cómo explicarlo porque yo lo leí hace poquito y que me pareció súper interesante, bioelectrónica o algo así se llama y eso estaría bueno como para después hacer introducir a los chicos en lo que es la historia de la ciencia, cómo se llegó a eso, porque todo lo que es la informática parece lo más importante y está todo basado porque hasta las construcciones de casa están hechas mirando a partir de la naturaleza. Sí, sí. Eso también era uno de los temas que nombrábamos antes. Ahí apareció Luisito, Luis Peretti, bienvenido, que estábamos hablando sobre ciencia y naturaleza, un poco lo que vos decís, ¿no? Esta liminalidad, digamos, está mezclado un poco lo que hoy en día llamamos ciencia, tecnología y naturaleza, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, me acuerdo uno que estudiaban, vieron cómo caen, ¿cómo se llaman? Samaras las semillas del... Samaras, sí. Samaras, vieron que caen así como un helicóptero que lo llaman. Bueno, estudiaron con detalle, pero con un detalle que no te podés explicar, cómo funcionaba para construir dispositivos tecnológicos, como decía la compañera, que eran como drones que estuvieran la mayor cantidad de tiempo posible volando sin energía, sin consumir energía y los desarrollan, ¿no? O el análisis del vuelo de la... cómo vuelan las abejas para construir drones, etcétera. Entonces, es verdad esta superposición, este solapamiento de aspectos de la naturaleza y aspectos tecnológicos. O en este mundo, nosotros ahora, por ejemplo, inteligencia artificial, decías vos, vieron lo que son los algoritmos de Google que nosotros buscamos una vez una cosa o hablamos de una cosa y ya nos aparece publicidad respecto de eso. El otro día vimos un documental de Economía que dan en Canal Encuentro. Yo estaba sentado en el sillón y estaba lejos el control remoto y por ese motivo no cambié porque los programas de Economía no me gustan. Pero me lo quedé mirando y ¿saben lo que decían? Que hay unos, ya más del 50% de la actividad de mercado internacional está controlada por inteligencia artificial. O sea, las empresas, llamémosla, que ponen en el mercado, suben los precios, compran y venden, lo manejan programas de inteligencia artificial, no personas que deciden comprar y no comprar. Y eso era hace muchos años, pero en la actualidad más del 50% del mercado internacional está controlado por la inteligencia artificial. Entonces, lo que dice la compañera, ¿no? Llama para pensar qué es lo natural, qué es lo artificial, qué lugar tiene la tecnología, por qué tenemos que pensar en estas cuestiones. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Algo más que quieran comentar? Bueno, acá en el chat están hablando mucho de la importancia de la contextualización y de concebir también en nuestras prácticas una ciencia inacabada que yo acá me tomo el atrevimiento de hacer un mini aportecito con tu permiso, Víctor, pero también me parece la importancia de nuestra práctica docente ganarle a este positivismo, a este positivismo lógico que nos da una ciencia, decimos, bueno, tenemos esta ley, esta teoría que funciona así, y no me la muevas de acá, esto está comprobado empíricamente y nadie me venga con algo mínimamente parecido. Está muy bueno ganarle un poquito a estas teorías, empezar a ahondar un poco en las nuevas concepciones de la enseñanza y de la ciencia, en la epistemología cuñana, no sé, empezar a darle un contexto a la validez de la historia, bueno, cosas que acá también están diciendo compañeras y compañeros colegas en el chat. Pero acá Cecilia hace una pregunta y dice, ¿los modelos funcionarían como conceptos estructurantes para comprender un fenómeno? Para mí, el modelo utiliza algunos conceptos que pueden ser estructurantes o pueden ser conceptos secundarios. El modelo es como una construcción teórica más compleja que un concepto solo, no es solo el concepto. A ver, para que me entiendas lo que quiero decir, vamos a volver a los modelos de la luz. Entonces, si yo tengo una teoría ondulatoria de la luz, utilizo conceptos de ondas. Las ondas pueden ser ondas mecánicas o pueden ser ondas electromagnéticas. Las ondas tienen que tener una velocidad de propagación, tiene que haber un medio en el cual se despliegan. Esos son conceptos, ¿no? Y eso hace la onda. Y la onda después tiene que interactuar con otros elementos. Entonces puede haber reflexión, refracción. Y la onda se tiene que generar, tiene que haber una fuente. Es que hay un montón de conceptos involucrados. No es uno. Y el modelo te cuenta el cuento, como decía Celeste recién. te arma una narrativa. La onda sale de, vamos a pensar que sea luz, sale de un fósforo que yo prendí. En el fósforo hay unos átomos que están altamente excitados con mucha energía. Entonces los átomos tienen que tener, no sé, niveles de electrones, si tengo el modelo de Bohr, que el electrón salta a la órbita superior, baja y cuando baja emite la radiación con él. Entonces tengo que tener una explicación, un cuento sobre cómo sale la radiación de la fuente de luz. Después viaja, cómo viaja, qué velocidad, qué es lo que oscila, qué es lo que se mueve. Pega contra el objeto. O sea, digo, el modelo es más complejo, el cuento, es más complejo que solamente un concepto estructurante. Entonces vos tenés varios conceptos y vinculados de distintas maneras. Porque yo después te puedo explicar el mismo fenómeno de la visión, la generación de luz y visión con otro modelo. Bueno, no, no son ondas, son particulitas que tira la luz y viaja. Y por ahí te explico lo mismo y vos no me podés decir que no, porque yo no tengo manera de contrarrestarte si es una onda, si es una partícula y tengo que avanzar bastante para poder demostrarte que sí o que no. Es lo que, como decía Adriana, fue pasando a lo largo de la historia. Así que yo diría, respondiendo que los conceptos estructurales, a mi gusto, como lo entiendo yo, igual no sé, habría que leer con más cuidado. Los conceptos forman parte del modelo que es una construcción más compleja, narrativa, más compleja, que utiliza varios conceptos. Perdón. Luisito, sí, dale. ¿Qué tal? No, pensaba en la diversidad de elementos que van surgiendo y en relación a esto que decías, quizá el modelo cobra sentido dentro de una teoría, en el sentido de Kuhn, de tener por allí una construcción que te permite buscar problemas y respuestas a esos problemas. hoy nosotros nos basamos en esto, en economías de alta frecuencia, que era lo que comentaba recién, o lo que decía Adriana respecto de cómo la presencia de modelos sustentados en tecnologías nos ponen en una perspectiva de superación respecto de otros modelos que podríamos considerar ingenuos aunque no tienen nada de ingenuo. sin embargo por ahí en ese punto aparece como que la tecnología o las computadoras también generan modelos que son formas en que el que programó la computadora lo imagina. Las imágenes que presentaba respecto de algunos fenómenos en el núcleo de un átomo o no sé electrónicos o cosas por el estilo el mismo microscopio electrónico intercede con la materia y luego la consecuencia o la imagen que nosotros podemos crear del interior de un átomo o una cosa por el estilo también es una especulación de algunos emergentes. Así que el modelo siempre lo vamos a ir construyendo en el contexto de una teoría que nos permita construir semánticamente agregarle todo el cuento en torno a eso. Otro tema que me pareció bonito que surgió es el hecho de tomar como modelo la naturaleza para resolver problemas de la ingeniería de las ciencias de la comunicación o cosas por el estilo. En ese sentido me pareció que el modelo era otra perspectiva diferente de estas que estamos charlando. Esto parecería que son modelos de la ciencia que dentro de un contexto semántico explican y nos permiten intervenir sobre lo que no. y este otro es mirar la naturaleza y decir bueno esto podría ayudarme a resolver problemas si yo puedo tomar esto el vuelo de un abejorro que uno no lo puede creer que es el pozo pesado y tosco así que me pareció que había dos líneas emergentes paralelas respecto de la modelización no sé si entendí bien o no. Yo creo lo mismo me parece que es interesante las dos cuestiones estas que planteás o sea tanto yo como lo veo es la elaboración de modelos se ha sofisticado tanto en la actualidad gracias a las supercomputadoras que como nos decían la otra vez en un seminario del doctorado que hoy en día cualquiera de las ciencias de punta cuando uno está pensando a nivel de la biología de la clínica de la física de las ciencias naturales de punta sería impensable sin grandes computadoras es decir los avances que se hacen hoy en día para resolver problemas de punta de las ciencias son con supercomputadoras son con inteligencia artificial no tendría sentido no hacerlo así así que hay que pensar en esa tecnociencia también no quedarnos solo en la historia para atrás sino en la historia reciente así que parece un buen aporte yo no lo había incluido en la charla muy lindo y lo otro esta copia que hacemos o sea este intercambio entre modelos de la naturaleza y modelos digamos narrativos como nos copiamos pero es lo mismo o sea en la historia nos copiamos de los modelos que vemos el modelo no sé el sistema solar te lo copias para hacer el modelo atómico o sea hay esa copia permanente entre naturaleza y construcción teórica del modelo muy interesante pero acá hay otra cosa en el chat que me interesa Adriana te pregunto hiciste un comentario sobre los conceptos estructurantes debido a mi ignorancia seguramente no sé bien el origen del concepto estructurante es un constructo de Raúl Gacliardi un argentino que se dedicó a la didáctica de la ciencia y que en un determinado momento de nuestra historia del país se tuvo que ir a vivir a Francia y es ahí donde vive todavía y él es el autor de esta noción de concepto estructurante pero me parece que su planteo original ahora después viste como pasa con estas cosas que después entendemos el constructo a nuestras maneras y lo fuimos transformando y modificando y todos hablamos de conceptos estructurantes pero cada uno entiende lo que se le antoja claro la interpretación que puede hacer me parece que es diferente yo puedo usar modelos cuando estoy un concepto estructurante es muy amplio involucra muchos otros conceptos secundarios y yo creo que muchas veces los modelos me pueden ayudar a construir porque acá viene otra cuestión no te quiero robar no no dale para para que digamos para todo me sirve un modelo o de ese concepto estructurante un modelo explica una partecita y otra cosa u otro modelo u otro enfoque me ayuda a explicar otra todo explica un único modelo o por ahí una parte del fenómeno puede ser explicada con un modelo y hay otras partes que no me puedo no las puedo forzar en el modelo así que parece que lo de los conceptos estructurantes es al revés el concepto es más amplio y el modelo puede explicar algún aspecto de ese concepto no sé si todo a ver un ejemplo en biología cuando hablamos de qué sé yo de cambio y permanencia de unidad y diversidad estamos hablando de conceptos estructurales por ejemplo por ejemplo entonces dentro de eso imagínate la cantidad de modelos que puedes construir para digamos abonar para un recorte de ese concepto que el modelo no sea forzado ni artificial digamos donde yo puedo modelizar didácticamente por ejemplo se me ocurre cuando trabajamos con ciencias de la tierra y armamos modelos para mostrar la tectónica de placas bueno el modelo me sirve para eso ahora si después yo quiero explicar vulcanismo capaz que tengo que buscar otro o tiene limitaciones y no sirve no es por si aparte fragmento fragmento una parte del modelo con la realidad en eso me parece que tenemos que ser muy cuidadosos ver el alcance de los modelos totalmente eso hay que uno yo por lo menos me entusiasmo porque me gusta veo que la pasamos bien con los pibes haciendo estas cosas y eso lo dice siempre Oscar pero cuidado que la clase no se transforme en una clase de utilísima donde hacemos cositas con materiales y nada más de acuerdo por eso fijábamos los alcances las limitaciones de los modelos y los objetivos que dice ahí una compañera tener presente cuáles son las habilidades cognitivas que tenemos que trabajar y cuidar que aparezcan en la secuencia no quedarnos solo con una pequeña conexión y nada más ¿y qué parte del modelo representa el fenómeno y qué parte no puede representar? entonces busco otro modelo para sumar completar u otro enfoque también para ¿no? bien chicos gracias por los aportes avanzo porque Sony 20 ¿te parece Celeste? sí dale 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 vamos vuelvo a compartir ahora vamos a tratar de ir un poquito más rápido y al final como son ejemplos vamos a ir más rápido esto ya estaba vamos acá bueno ahora lo que venía eran aspectos como más didácticos algunos trabajos que aportan al análisis más didáctico del uso de la enseñanza basada en modelos o de estos conceptos de modelo darle la importancia al concepto de modelo en la construcción de conocimiento científico un autor que conocí hace poco por el tema de la tesis no lo conocía es José María Oliva y el año pasado publica un resumen digamos de distintas acepciones para la idea de modelización en la enseñanza de las ciencias y otra vez hace un ejercicio de dilucidación de cómo se usa esta palabra modelización y las distintas maneras que podríamos tomar reflexionar para potenciar mejorar la enseñanza de la ciencia bueno entonces una cuestión es lo que decía Adriana para mí es progresión de los modelos como un estudio histórico de cómo se fueron mejorando sofistificando complejizando los modelos explicativos los modelos teóricos de determinados fenómenos parecido a lo que contamos antes de las 10 teorías que conmovieron al mundo de Moledo o sea ir contando la historia de la progresión de los modelos después también ver lo que es una práctica científica o sea el científico los científicos los equipos científicos que trabajan en la actualidad sobre cualquier problema real de la ciencia trabajan a través de modelos una práctica de construcción de narrativas que expliquen estos fenómenos estos desajustes entre las teorías que ya tenemos y hechos nuevos observaciones hechas o fenómenos nuevos que no se habían observado antes y esa práctica es una práctica discursiva narrativa como decía Celeste más parecida a una conversación que a una formulación matemática después si está la teoría como decíamos no es que la vamos a desleñar ni la teoría matemática de alto nivel de abstracción ni los hechos y la observación y los datos experimentales pero es una práctica científica de tanto peso como cualquiera de las otras dos y en general hay gente que es muy piola o muy hábil para manejar estos discursos de los modelos y no tanto para lo matemático y eso hace que avance la ciencia y habrá gente que es más hábil y pertinente para el desarrollo de las teorías o para el manejo experimental pero entonces démosle el mismo peso que cualquiera de las otras otro tema que aparece no lo quiero desarrollar pero me meto la púa el tema de la competencia es decir la modelización como competencia científica esto es lo que está trabajando el lío ahora en este tiempo vieron que hay todo un lío con el tema de las competencias no me meto mucho pero acá en Argentina sobre todo hubo al principio una mirada un poco así como decir sospechosa sospecha hacia la idea de competencias como que venía del área de la mercadotecnia que el desarrollo de competencias tenía que ver con la competitividad entre uno y otro ser mejor que el otro ganarle al otro después empezó a explicar que no que la competencia era el desarrollo de un conjunto de habilidades complejas difíciles de medir por lo tanto difíciles de enseñar por lo tanto difíciles de identificar bueno hay mucho rollo en eso no me quiero meter este autor y algunos autores españoles es como que dicen bueno mira ya la patalla con las competencias la perdimos entonces pongámonos a trabajar para mejorar la definición de estas competencias complejas ver como se pueden evaluar y entonces ver como las podemos enseñar en vez de decir que no existen digamos entonces él describe que hay una competencia de modelización como decíamos recién que todos tenemos que desarrollar o podemos desarrollar y que como competencia científica a nivel profesional es válida y que entonces está bueno que la enseñemos competencia como dimensión instrumental como decíamos como uno de los elementos que aporta a la construcción de conocimiento científico y competencia o sea perdón modelización como dimensión instrumental o sea un proceso que aporta a la construcción de conocimiento científico se usa este modelo como decía Adrián antes porque me sirve para resolver este problema y después no me sirve más y lo uso para otra cosa o uso otro como una herramienta no darle tanta validez tanta importancia no creérmela tanto al discurso del modelo y como enfoque didáctico finalmente que es lo que nos interesa rescatar les recomiendo la lectura de este artículo para aclarar si quieren profundizar y después el último creo que señalo no sé si es el último creo que sí bueno y qué hacemos con esto que hablamos de los modelos concepción de modelo en el aula cómo trabajar bueno y acá la autora de referencia es Rosaria Yusti de la Universidad de Minas Gerais en el año 2006 hace un trabajo creo que es su tesis doctoral y que lo que propone es como decir bueno che está bien todo muy lindo los modelos la epistemología Gier todo maravilloso ahora cómo hago en el aula con todo esto hay mucho hecho mucho para hacer también para ir probando porque hay distintas maneras de usar esta idea de modelos en el aula quiero decir algunos básicamente lo divido en dos grandes grupos unos se centran en el modelo como construcción narrativa intelectual y otros nosotros yo más centrado en los modelos como modelos análogos concretos cositas que se puedan tocar con las manos y que podamos discutir y hablar sobre ellas y a partir de esas construcciones ir hacia el modelo teórico y a la narrativa ¿no? bueno más allá de esa distinción digamos lo que ella propone básicamente está más desarrollado en el artículo es primero observar y estudiar un fenómeno proceso objeto natural que vamos a modelizar y definir objetivos puede ser por ejemplo a través de un problema como contaba ayer Oscar y van a contar las chicas mañana problemas concretos a resolver en una secuencia ¿no? esto de calefaccionar una vivienda hecha con materiales de descarga cómo evitar que se pierda o que baje la temperatura muy rápidamente hay un contexto un problema un desafío entonces voy a construir un modelo dentro de ese objeto ahora yo podría no querer construir un modelo simplemente para entender un fenómeno como vamos a ver hoy yo por ejemplo a mis alumnos les propongo profesorado de biología que construyan un modelo de un animal que tenga propiedades eléctricas un modelo análogo concreto con cositas con aparatitos bueno ¿y cuál es el desafío? ¿cuál es el problema? nada eso es construir el modelo ¿no? quiero decir las limitaciones el alcance de la actividad hay que definirlo claramente para qué lo estamos haciendo después seleccionar variables y características priorizadas a esto me refería yo antes cuando hablábamos de conceptos estructurantes yo me refería bueno vamos a seleccionar de este fenómeno de esta casa de este desafío cuáles son las variables y características que vamos a priorizar después hacer un diseño acá nosotros enfatizamos mucho este proceso esta etapa del diseño antes de poner manos a la obra tengo que darme un espacio un proceso de creatividad de diseño de estructuración intelectual es el diseño del modelo ¿cómo lo vamos a representar? por ejemplo vamos a hacer un esquema un dibujito rotulado como decíamos ayer un esquema rotulado va a ser discursivo un cuento vamos a hacer un análogo concreto experimental con materiales esos son los que me gustan a mí vamos a hacer un modelado matemático se puede hacer alguna ecuación que cuente cómo funciona ese aparatito un modelo computacional una simulación informática hay que definirlo y recortar cuarto análisis y validación del modelo argumentación sobre la validez y alcance del modelo análisis de semejanzas y diferencias con el fenómeno real esto es crucial para mí que no hay que olvidar esta etapa insisto para que la propuesta no se transforme en utilísima hago el animalito y ya está aprendí física y biología no hay que hacer un análisis entre las semejanzas y diferencias del modelo construido con el fenómeno real si uno se pone exigente en ese nivel es muy interesante lo que aparece y también las limitaciones que tiene el modelo en relación a la realidad después hacer mejoras de los modelos iniciales porque una vez que uno termina el análisis del modelo construido del prototipo seguramente se te ocurren mejoras que puedes hacer para una próxima vuelta y después todo el proceso de comunicación y socialización estas son las etapas que señala Rosario Ayuso nosotros hacemos algo parecido no estrictamente igual pero algo parecido bueno y lo que decíamos al principio de la charla para no entusiasmarnos tanto con la enseñanza basada en modelos la enseñanza basada en la elaboración de modelos se vincula con otras líneas de didáctica de las ciencias naturales que ya tienen larga tradición y simplemente suma un poquito o enfatiza algunos aspectos podemos decir que no estamos descubriendo la pólvora ni mucho entonces uno es el viejo y querido aprendizaje basado en problemas lo que en el equipo puntualizamos con ayuda de Agustina Duris Bravo es que qué es un buen problema para la enseñanza de las ciencias naturales construir un buen problema plantear un buen problema y llegamos a esta última definición que a mí me gusta mucho qué son los buenos problemas son problemas abiertos que no tengan una única solución complejos complejos quiero decir que involucren quizás distintas disciplinas distintas miradas no necesariamente de mi materia solamente física química biología ni siquiera de las naturales contextualizados hablábamos ayer y mañana seguirán las chicas con la contextualización que requieran un diseño experimental le agregamos nosotros nos gusta esa parte socialmente significativos que tengan algún vínculo con lo que está pasando socialmente al menos en algún grupo social y que permitan reflexionar sobre la naturaleza de la ciencia y la complejidad de su producción entonces lo que era un problemita de calcule cuánto tiempo tarda una piedra en caer de dos metros de altura hasta el piso y con qué velocidad pega en el piso está bien que hay saberlo hacer bueno tratar de cargarlo de darle peso didáctico desde este lugar y acá aparecen los modelos o se vincula con estos modelos explicativos modelos teóricos para los fenómenos que vamos a estudiar la investigación escolar también es una línea didáctica de gran tradición en la didáctica de las ciencias naturales es decir son procesos donde el alumno el estudiante tiene que ser activo tiene que proponerse sus metas tiene que bueno activar moverse no es una clase positiva no es solamente lo que dice el profe tiene que producir el conocimiento buscar la fuente validarla coordinar con otros todo el proceso de investigación escolar también se emparenta con el trabajo de ideas previas y con los obstáculos epistemológicos porque partimos de los modelos iniciales que tengan los alumnos o los estudiantes para explicar estos fenómenos la idea es partir de esos modelos iniciales lo que les parece cómo funcionan ahora vamos a ver unos ejemplos y sobre eso trabajamos entonces al docente le da información sobre estas ideas previas de los alumnos sus obstáculos epistemológicos así que podemos tomar elementos de esta línea vinculada a la enseñanza para el cambio conceptual es decir qué tipo de preguntas problemas desafíos proponer a los estudiantes a partir del estudio de estas ideas previas hablar, leer y escribir en ciencias también se vincula el tema de la argumentación ¿no? ¿por qué esta casita funciona mejor? ¿este animal lo vas a representar con tal material y no con otro? explícamelo es una argumentación que vincule a conceptos podemos decir conceptos estructurantes ideas o conceptos de las distintas disciplinas se vincula como decía Adriana al principio con el contexto histórico para la enseñanza de la ciencia natural porque tenemos que ir viendo la evolución de los modelos nos permite meternos ahí un tema importante que hablamos también hoy fíjense que salió integración curricular de tecnologías digitales y yo agregué el trabajo de Luis esto de representaciones sobre la ciencia y la tecnología que tienen los docentes si querés después en el ratito que nos queda Luis contar algo de eso o sea abre el juego a la integración de otras disciplinas y en particular de las tecnologías digitales y en particular la integración curricular que es lo que a nosotros nos gusta dentro de la línea que trabaja la articulación de tecnología y ciencias o sea que tenga un significado curricular la integración de esas tecnologías que sirva para algo que responda una pregunta o una necesidad y después en la última etapa también el equipo se vinculó con los enfoques integradores de enseñanza de ciencia y tecnología que ya tienen tradición CTS Ciencia, Tecnología, Sociedad CTSA incluyendo el ambiente y en los últimos años que ya lo comentamos antes esto STEM Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática que agrega la ingeniería agrega la cuestión del diseño el trabajar con material concreto con dispositivos experimentales que nos gusta esa parte pero ya advertimos con algunas críticas que la bajada digamos política o de política educativa que acompaña estos proyectos es bastante dudosa hay que prestar atención y bueno la enseñanza basada en contextos decimos entonces que esto está la enseñanza basada en la elaboración de modelos en línea con estas líneas didácticas que ya venimos trabajando ah bueno entonces brevísimamente cuento este ejemplo y abrimos otra vez a charlar un toque un ejemplo para iniciar el trabajo con modelos que usamos este año para los años anteriores para empezar a ver de qué se trata esto de modelizar es una cosa muy sencilla pero que van a ver que da bastante pie entonces el juego que les proponemos esto lo hicimos por ejemplo año pasado en ASPO en aulas virtuales si tienen una linterna bueno que agarren su linterna la desarmen registren cuáles son los componentes de la linterna y que en una hojita hagan un esquema rostulado o sea vista en corte longitudinal de la linterna indicando claramente las componentes nombre materiales y función de cada uno funcionamiento general del sistema nombre apellido fecha y hora y tomar una foto del esquema y enviarla al grupo de whatsapp esto es para alumnos de profesorado de algunas materias de física y como una actividad para hacer en una reunión virtual esas son las consignas que mandamos a los chicos piensen ustedes cómo lo harían podríamos hacerlo acá pero se nos va a llevar mucho tiempo es divertido bueno entonces ahí están las chicas montando su linterna este era un curso de física biológica de segundo o tercero tercero bueno este entonces ahí cada uno muestra su linterna y hacen sus dibujitos y los mandan al grupo de whatsapp y miramos los dibujitos son ya tenemos una historia y no hay que hacer un esquema la representación tiene que ver cómo hago el esquema cómo rotulo si pongo nombres cómo los pongo en general los dibujo bastante bien en este grupo hay otros que son increíblemente sorprendentes gente que va a ser profesora de ciencias y tiene problemas severos para representar en un dibujito algo un fenómeno insisto nos parece muy importante que un profe de ciencia labure con el dibujo con la representación con las imágenes bueno además algunos que no incluyen las consignas no ponen el nombre el apellido etcétera casi todos ponen los componentes cuáles son y el nombre más o menos bien muy pocos indican el material no les importa de qué está hecho parecía que no tuviera importancia si está hecho de metal si está hecho de plástico si está hecho y casi ninguno pone la función digamos para qué sirve cada parte de la linter qué función cumple y muchísimo menos ninguno explica el circuito eléctrico y la circulación de corriente de dónde viene la energía cómo se transforma nada o sea que es como una descripción muy superficial de los componentes del sistema que estamos utilizando bueno ese análisis solamente ya da pie a pensar unas cuantas cositas y a trabajar unas cuantas cositas con los chicos bueno volvemos a trabajar y con una serie de preguntas como iba diciendo Justy vamos viendo bueno y entonces cómo prende y de dónde sale la energía para que prenda y qué sé yo y cómo llega la energía de acá allá si no hay cable entonces tiene que haber algo que lo conecte y los cables de qué tienen que ser de algún material en particular porque no van a ser de plástico ah no bueno entonces toda esa ida y vuelta va mejorando los modelos iniciales y se propone que hagan una segunda dibujada digamos después de de la conversación bueno se espera llegar a un modelo similar a este ponele donde bueno estén los componentes principales la batería la energía un circuito cerrado que permita circular la corriente y prender la luz fíjense el reflector que tiene un sentido para qué está puesto así de qué material es cómo está hecho etcétera entonces uno puede llegar a ir analizando estos detalles materiales el modelo teórico digamos que estamos tratando de buscar es en este caso era el comportamiento eléctrico o sea un circuito eléctrico de corriente continua pero podríamos ver también ahora que lo veo cuestiones de óptica vinculadas acá si aparecen o no modelos que expliquen el funcionamiento óptico de la linterna eso no se me ocurrió porque yo laburé solamente en la parte eléctrica bueno sobre esto describimos explicamos anticipamos entonces hay un par de preguntas de anticipación qué pasaría si se quema la lámpara por ejemplo se corta el filamento del foquito qué pasaría si sacamos una batería y por qué no explicamos entonces yo puedo con el modelo que me armé del funcionamiento del circuito eléctrico básico anticipar qué pasaría así y intervenir por ejemplo cómo diseñarían una linterna que ilumine más o sea con más intensidad de luz o que ilumine qué sé yo con una concentración del haz de luz o que abra el haz de luz no sé intervenir o sea producir modificaciones a este mismo elemento que utilizamos bueno este es un ejemplo muy simple como para empezar a pensar en el tema de lo que estamos trabajando bueno después si avanzamos como decíamos a una al modelo teórico a muy simple el avance en cuanto a ecuaciones matemáticas teoría matemática que está detrás este no fuimos al tema de las lámparas distintos tipos de lámparas cómo funcionan modelos que explican el funcionamiento de los distintos tipos de lámparas incandescente halógena fluorescente electroluminiscente y creo que ahí termina bien abrimos unos minutitos por si hay algo para comentar acá y ya vamos al cierre con los segundos ahí vino Oscar ¿qué haces Oscar? Oscar no solo vino sino que ya vino y está haciendo preguntas Víctor así que dale acá anda preguntando Oscar si te parece de entrada explicar qué sería un esquema rotulado o si te parece que sería una actividad interesante dejar libre su diseño su gráfico que eso también tiene y si como hablábamos ayer me parece que está bueno depende de la historia que tengas con ese grupo pero si es la primera vez me parece bueno lo que vos decís que lo hagan como les pinte y después que veamos si sirve o no sirve o sea ese esquema que hiciste que no te dice ni los nombres de las cosas ni de qué materiales están hechos ni para qué sirven bueno lo analizamos y proponemos una versión 2 si vos ya tenés cierta trayectoria con el grupo bueno ya quedamos de acuerdo qué es un esquema rotulado y qué condiciones tiene que cumplir para sí, sí claro pero creo que está bueno eso de ir construyendo en base a los errores o a las falencias que surgen de los modelos en el mismo uso de los mismos claro acá Adrián habla de los materiales la selección del material y la discusión del material y la explicación de por qué el plástico es plástico de dónde viene qué propiedades tiene cómo se construye qué origen tiene y los metales y cuál es su origen y cómo funcionan y por qué funcionan así hasta el nivel de una explicación molecular quiero decir y sus propiedades mecánicas eléctricas térmicas todo lo que aparece en la discusión de la construcción de prototipos a través de los materiales es hermoso todo lo que se puede ver de física y química también de tecnología así que sí nos interesa mucho esa parte nos divertimos mucho también con eso como en el caso de las casitas algo más de esta parte que quieran comentar preguntar si no avanzo con los últimos ejemplos y ya terminamos sería la última parte avanzamos a los ejemplos ¿te parece Celeste? sí acá en el chat no hay consultas ya se quedaron todos dormidos vamos a los segundos bueno algunos de los ejemplos que estuvimos trabajando es sistema Sol-Tierra-Luna para el tema de astronomía y luces y sombras esto lo usamos tanto en primaria como en secundaria y en el profesorado también modelos de animales eléctricos para ver el tema de circuitos eléctricos teoría de campo eléctrico y magnético también comportamiento térmico de animales es decir no sé regulación térmica no necesariamente mamíferos pueden ser cualquier tipo de animales cualquier tipo y pensar en términos de modelos de intercambio de energía térmica mecanismo de transmisión del calor temperatura otra es visión y audición en animales entonces hablamos de modelos ondulatorios de sonido y de la luz u otros modelos de la luz para visión y audición de animales otro que hicimos es rotación de bailarinas y trompos o sea modelos de conservación de magnitudes mecánicas acá los tengo los trompitos esto después los cuento pero acá los tengo los dos trompitos hicimos dos trompitos esto con Luis y con Oscarcito cuando estábamos escribiendo los cuadernillos vieron este tema de que las bailarinas por ejemplo que andan en patines sobre hielo cuando están girando sobre su propio eje si abren los brazos la velocidad de rotación disminuye y si cierran los brazos la velocidad de rotación aumenta eso tiene que ver con el momento de inercia y la conservación del momento angular entonces nada construir un modelo de bailarina y poder verificar si eso funciona o no y cómo haríamos estos modelos y bueno esa era un poco la propuesta y el análisis y después otra que muy linda que hicimos el año pasado era el modelo molecular de sustancias tensioactivas esto de vieron el jabón por ejemplo que tenemos que usar para lavarnos las manos y cuidarnos del coronavirus y otro tipo de patógenos por qué el jabón tiene esas propiedades maravillosas que solo con un poquito de jabón y agua nos lavan a ese nivel entonces bueno un modelo teórico explicativo de cómo son estas sustancias tensioactivas y una serie de experiencias que podemos hacer para verificar validar poner en juego esto diseñar las experiencias para ver estas sustancias tensioactivas y su poder emulsionante detergente humectante y espumante y ver si efectivamente esos modelos que tenemos para explicar cómo funcionan funcionan en la actividad experimental en el diseño de la actividad experimental bueno básicamente son esos eso lo presentamos con los chicos con Oscar y Luisito en el congreso de Advia del año pasado yo no sé si la subí pero si no voy a subir el trabajo en el sitio este que vamos a compartir para que lo miren si quieren bueno vamos a los ejemplos bueno las secuencias digamos las consignas de las secuencias están acá acá está la de la linterna acá está la del sistema sol-tierra-luna acá hay una para animales eléctricos y acá hay una para modelos de visión-audición estas son las consignas que les dimos a los estudiantes directamente entonces un poco no voy a entrar en detalle obviamente porque ya nos queremos ir todos pero si los invito a los que tengan ganas tengan ganas de mirarlas si las quieren probar adaptar a sus cursos con muchísimo gusto y después lo que nos encantaría es que nos cuenten qué les parece cómo les fue qué opinan críticas sugerencias en fin todo eso las etapas que tienen estas secuencias son una etapa de contextualización o sea de los contenidos a trabajar qué fenómenos vamos a ver por ejemplo si son astronómicos son ondulatorios eléctricos térmicos de qué estamos hablando organizar los grupos de trabajo selección de los sistemas a modelizar y esquemas rotulados iniciales como decíamos siempre arrancamos con unos dibujitos con rótulos para pensar antes de meter la mano en la masa nos interesan esquemas iniciales después viene una parte de diseño de prototipos en pequeños grupos de trabajo de vuelta el diseño primero antes de tocar ningún material ninguna herramienta nada es pensar entonces hay que elaborar esquemas rotulados indicando claramente características de los diversos componentes del sistema lo que sea si es un ojo bueno qué estructura tiene qué tamaño va a tener qué materiales pienso usar qué forma darle cómo lo voy a armar funciones de lo mismo a partir de los conocimientos disponibles y presentación en coloquio estos primeros diseños a propósito se hacen sin buscar información adicional es decir con lo que los chicos tienen como conocimiento previo y ahí aparecen cosas muy divertidas o sea el clima de clase se hace muy dinámico muy interesante porque hay de los más disparatados gente que nunca pensó en la vida cómo es el ojo de una ballena o de un nautilus o de lo que sea o cómo descarga eléctricamente una mantarraya entonces si el clima es amenos divertido bueno cualquiera puede opinar todavía no hay información verificada y bueno suele ser muy interesante ese clima de clase esto lo decía ayer Oscar y lo rescato de vuelta que este tipo de planteo de contexto inicial cualquiera desde el sentido común puede opinar tiene algo para decir sobre lo que le parece por lo que le pasó alguna vez alguna anécdota lo que le contó alguien que le oyó una vez que vio en un video que siempre alguno tiene algo para decir y partimos de ahí después si aparece el discurso de la ciencia erudita más adelante pero de inicio todos pueden participar y eso está muy bueno bueno después si hay una indagación profundización de conocimiento sobre el sistema en estudio ahí si el profe tiene algo que elaborar y aportar por supuesto materiales de estudio o que ellos mismos busquen hay casos que el profe conoce digo por mi caso y otro caso que no porque me traen algunos animales que no tengo ni idea yo por ejemplo el nautilus no sabía es uno de los pocos animales que no tienen cristalino el ojo del nautilus tiene un agujerito una pupila pero no tiene cristalino es como una cámara estenopeica yo no lo sabía hasta que hicimos esta actividad por ejemplo bueno cada grupo indaga se produce intercambio de información orientaciones y presentaciones del docente sobre contenidos específicos que vayan surgiendo como necesidad a el problema y después si elaboran el prototipo con materiales caseros presentan en plenario en forma de coloquio y elaboran pequeños videos el año pasado se hizo así porque era en ASPO donde describen las características del sistema explican el funcionamiento y señalan diferencias y similitudes entre el sistema real y modelos análogos concretos en cuanto a su estructura y funcionamiento entonces el ojo del nautilus está hecho de qué no sé de células que son de tal tipo y de este ojo que hice yo de qué está hecho de plástico y bueno y qué diferencia hay entre las células epiteliales del ojo del nautilus y el plástico mucha diferencia podés seguir molestando al alumno hasta que se arte para que explique con detalle similitudes y diferencias entre el modelo y el análisis y cómo funciona y por qué funciona tanto el real como el análisis es muy interesante bueno después evaluación del proceso de los esquemas iniciales al prototipo final y situaciones problemáticas que requieran al modelo para predecir intervenir o sea esa es una parte difícil digamos de la secuencia que hay que generar buenas preguntas desafíos para usar el modelo como predicción de qué puede pasar o qué no puede pasar intervención cómo harías para pero bueno nada hay que esforzarse en ese sentido bueno acá está el de la linterna que ya lo mostré ah este era uno de sistema sol tierra luna supongo que lo habrán hecho alguna vez en la vida esto y si no es hora de que lo hagan armarse un sistema sol tierra luna el sol una lamparita tierra y la luna dos esferitas de telgoporo de lo que ustedes quieran traten de que sean de los diámetros a escala más o menos y si pueden las distancias sobre todo entre tierra y luna el sol es medio complicado pero para analizar relativas para ver qué fenómenos explícame el día y la noche explícame las estaciones las fases de la luna los eclipses de sol y los eclipses de luna armate el modelo y explícame todo eso y después yo te hago otras preguntas y otros desafíos no es nada muy complicado digamos en cuanto a la construcción pero súper interesante y formativo por los debates que surgen y las lagunas que hay en las explicaciones básicamente conocerán ustedes el error más común es pensar que las estaciones se deben al alejamiento de la tierra al sol cuando está más lejos hace más frío y no es por eso sino por la inclinación del eje terrestre y cómo llegan los rayos solares a la superficie bueno el 80% de los estudiantes no tienen idea de eso y entonces en la misma construcción de las explicaciones aparecen estas cosas y es muy interesante bueno ahí están las chicas con su modelo explicando esto era un cuarto año de profesorado de física y te cuento cuarto año de profesorado de física había fue muy interesante por los aprendizajes que se lograron cosas que se suponía que estaban conocidas bueno acá hay otra de visión y audición de animales acá lo que hicimos lo que hice en la secuencia es primero pongo un pequeño texto introductorio que cuenta si miran acá después lo pueden ver en detalle está lindo el libro de Cuso de física biológica cómo es la evolución del ojo desde los primeros receptores de radiación de luz después un ojo abierto sin iris digamos sin cristalino perdón sin lente es tipo lo del nautilus cerrado más cerrado y finalmente después si aparecen los ojos de los animales superiores les va contando cómo es la evolución del ojo para meternos en tema después en la guía que es una hojita se ponen cuáles son los contenidos que queremos trabajar algunas referencias para profundizar como decíamos presenta el tema y cada grupo de estudiantes tiene que elegir un animal del que sea interesante estudiar su visión o su audición si es acuático el nautilus delfín ballena algún animal terrestre los felinos los elefantes si es aéreo murciélagos roedores aves insectos la idea es que en el grupo haya de todo un poco es un grupo de física biológica o sea profesor de biología pero igual vale para los de física es muy interesante también que haya diversidad en los dispositivos se hace un esquema con ideas previas antes de buscar información después si se busca información ahí lo hacen los grupos el profe ayuda esto se va haciendo en un par de semanas tres semanas cuatro semanas puedes curar la secuencia hacen el diseño comparan los diseños los presentan en coloquio los grupos aportan mejoras a los diseños y después lo arman arman el prototipo y lo presentan y lo defienden y explican hacemos preguntas sobre eso rápidamente de eso se trata ahí están los detalles bueno acá hay algunos de los ejemplos fíjense esta chica del Nautilus arrancó con unos dibujos iniciales que son grotescos realmente con unos elementos que vos no entendés como esto podía representar un animal para esta chica pero así son los los esquemas iniciales después empezamos a discutir preguntar y esto que es y como funciona y que se yo se busca información se mejoran los esquemas se hace un diseño de que materiales como que se yo y se arma el prototipo y después se explica el prototipo acá está el ojo del Nautilus que es una esferita de tergopor con un agujero sin lente ni nada bueno y las explicaciones que vienen después de esto acá un ojo de puma modelado con una esfera de vidrio con agua una lente acá un modelo de oído de murciélago primero el esquema y después la construcción con materiales seleccionados del fin pasamos del nivel esquema rotulado a una construcción esta bastante pobre en términos de que no había un mecanismo acá era más bien una representación escolar del dibujo las cosas aparecen y se ponen en discusión lo que hizo de lindo esta chica fue que que por ahí está acá mirando nuestra charla esto fue muy divertido que para generar el sonido que hace el delfín que emite ese sonido de alta frecuencia que se refleja sobre los distintos objetos del entorno vuelve y con esa diferencia de tiempo ubica hace la ecolocalización bueno como generar un sonido de alta frecuencia entonces se le ocurrió en el pedal de la bicicleta poner una botellita y la hacía girar primero el diseño después esto vincular la frecuencia de giro la cantidad de rayos con la frecuencia del sonido hasta ahí llegamos tampoco se crean que avanzamos mucho más como se decía antes ojo que no se transforme en utilísima pero creemos que da pie a seguir avanzando otros son animales análogos concretos de animales eléctricos el esquema es similar acá hay chicos armando una anguila eléctrica unos diseños iniciales unos diseños de prototipo armaron como una especie de batería a partir de unos limones conectados entre sí que simulaban las células eléctricas del animal y lograron prender un led que sería como la descarga esta estudiante que hizo un modelo de anguila usando un sensor infrarrojo vieron de esos de seguridad entonces acá ella tuvo que explicar cómo funciona el sensor infrarrojo y cómo funciona la anguila diferencias y similitudes y tuvo que armarse un discurso un cuento explicativo de cada una de ellos estos son unos atorrantes del ornitorrinco eran cuatro que armaron este dispositivo que ven acá igual tenía lo suyo pobres muchachos pero como siempre y este es un modelo de una avispa que utiliza energía solar supuestamente para calefaccionarse transforma energía mecánica y también eléctrica supuestamente entonces este estudio del animal primero biológicamente en detalle llegó a ser un modelo con una plaquita arduino donde captaba el sol con una celda fotovoltaica acumulaba esa energía en un acumulador que después la podía utilizar en otras cosas bueno fue más la explicación que el producto pero nada como que vean ejemplos de cosas que se hicieron bueno conclusiones y cerramos validez de esta alternativa didáctica para abordar el problema de compartimentalización de la enseñanza tendencia hacia un formalismo excesivo en los escasos tiempos disponibles de enseñanza potencialidad del aprendizaje en los dos campos relacionados tanto del sistema en estudio como del modelo análogo en concreto apertura y ambiente didáctico de la propuesta permite que los estudiantes expresen saberes y experiencias propias de su trayectoria que de otro modo permanecerían fuera de la dinámica de la clase el proceso de diálogo permite al docente profundizar la evaluación formativa identificando conceptos o elementos confusos o faltantes en los estudiantes se venía trabajando en lo presencial y se adaptó esto al ASPO como decíamos señala la potencialidad de la propuesta y ojo los riesgos decíamos y les pedimos acá ayuda a ustedes para que nos critiquen y nos adviertan y nos sugieran riesgos de banalización de los abordajes como dicen señale la luna y se quedó mirando el dedo necesidad de consignas claras que fijen el alcance de la propuesta discutir la validez de modelos construidos y aplicación a otros contextos no es un curso utilísima siguiendo al gran Oscar bueno y queda abierto para las opiniones sugerencias de ustedes no olviden completar la encuesta antes de retirarse y muchísimas gracias a todos por su amable atención acá Oscar pregunta ¿será que muchas veces los modelos materiales intentan reproducir más las formas que el fenómeno que es claro sí coincido hay como niveles o sea algunas alumnas como viste ahí miran la forma los colores y hasta ahí llegamos en la explicación no ven ni los materiales ni cómo se forman esos materiales ni cómo funcionan ni para qué sirven arrancan por ahí es verdad después hay un nivel un poquito más profundo eso se trata de los aportes que nosotros podemos hacer bueno gente si querés el este compartimos de vuelta el link para los que quieran completar ahí está gracias si justo lo estaba escribiendo para mandarlo genial bueno Fabiola pregunta si va a estar la charla si Celeste la está grabando después la subiremos a algún canal en YouTube y la compartimos para si la quieren ver de vuelta si tienen tanta gana o si la quieren compartir con otra Sandra puede ser que tengas una pregunta si quieren hablar obviamente que se puede bueno gracias a todos los que están agradeciendo yo tengo una pregunta dale sí a mí se me dificulta un poco porque yo entiendo el concepto de modelo y todo pero doy clases en un profesorado de formar maestras de escuela primaria entonces se me hace difícil traspasar eso para que las alumnas entiendan porque lo que yo yo doy clases en Chubut y me encuentro con alumnas que tienen muy primero que hay muchas que no le gustan las ciencias naturales entonces tengo que empezar revirtiendo eso sí como un miedo también claro y como un miedo para poder llevar a cabo en el aula pero bueno yo les insisto y esto me parece una buena idea para que ellas puedan apropiarse de alguna de lo de lo linda que es las ciencias naturales y de lo que puede explicar en los nenes porque viste que los nenes tienen como una intuición para todo lo que es la naturaleza y son más observadores que los adultos etcétera interesados también naturalmente claro y estar interesados son curiosos entonces yo les digo que trabajen desde ahí aprovechar eso o sea que el problema no son los niños el problema que tengo es cómo convencer a mis estudiantes sí totalmente comparto mirá yo también doy clase para este profesorado de primaria y de inicial también y estas actividades las hago con mis alumnas del profesorado y digamos comparto lo que vos decís y a mí me da resultado en este sentido de un acercamiento más a ver amigable más que pero mirá puede ser divertido esto de tratar de entender cómo funciona tal cosa y bajarle el peso en nuestras explicaciones a los modelos teóricos de alta abstracción conceptualización y matematización me gusta a mí mucho esto que dice Agustina Duris Bravo porque me da un fundamento epistemológico para eso no es porque a mí me parece que además a mí me parece pero digo hay un fundamento epistemológico de que el lugar de los modelos en la construcción científica no es tan poca plata no es tan bajo precio tiene un valor en la construcción del discurso científico entonces eso a mí me da tranquilidad de decir mirá yo en el poco tiempo que tengo para estar encima vos te pasarás lo mismo que a mí tenés pocas horas de ciencias naturales en la formación del profesorado sí son cinco nada más bueno y vos tenés que hacer malabares con eso porque vienen con mala formación digamos de antes ese desinterés ese miedo y en esas poquitas horas vos qué pasa ese milagro bueno a mí me da más resultado proponer actividades que arranquen por lo menos de este estilo lo de la linterna lo del sistema sol-tierra-luna alguna actividad como decía Adriana puede ser lo de placas tectónicas para la parte de geología o sea alguna actividad de modelado en cada una de las disciplinas para arrancar para ablandar para empezar a poder hablar a que expresen lo que piensan qué sé yo y con eso vos ya te vas dando cuenta dónde están los problemas qué es lo que hay que enfatizar cuáles son los conceptos estructurantes o los modelos básicos que deberían conocer no sé a mí me parece que es una muy buena línea para abordar organizar la didáctica de las ciencias en el profesorado tanto a nivel inicial como de nivel primario y me parece a mí yo particularmente Víctor coincido con en el Ateneo de ciencias naturales en cuarto año de primaria y es bastante como dice Analia es bastante complicado como habitualmente decimos bajar el modelo que nosotros estamos estudiando que nosotros le podemos llegar a enseñar para los chicos de primaria es como que se bloquean y no entienden que que tal vez el mismo modelo pero con una explicación distinta pueden llegar a buenos resultados pero es cierto cuesta mucho que ellos mismos se apropien de esos modelos y ahí está la clave tenemos que empezar a ejercitar desde temprano lo que es el profesorado más que nada a trabajar con modelos porque se hace muchísimo más sencilla la explicación y como y el digamos los estudiantes que ellos van a tener están mucho más sábidos de ver cosas así en modelos ¿no? que una explicación teórica de un librito de manual de lo que y de las fotocopias que le van a llevar y que además bajan medio dogmáticamente ¿no? claro tal cual esas explicaciones sin saber Oscar sí dale ahí Oscar quiere hacer soporte no 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 yo también quería hablar que sí claro no no que me parece que parece que está la idea de que existe un modelo que es verdadero y que todos los otros son cachuzos o sea la idea central me parece que el modelo es tan bueno como el objetivo que quiera representar o el fenómeno que quiera representar puede haber dos tres o más modelos todos pertinentes hasta cierto punto y quizás uno mejor que otro porque representa mejor porque en una de esas anticipa mejor quizás los dos anticipan pero uno anticipa mejor que otro pero en cualquier de los casos lo opulenta es trabajar con el modelo es construir el modelo que después nada se pueda validar uno mejor que otro es otra cuestión y otro trabajo buenísimo para el aula pero quizás los chicos de de la formación piensen que son capaces de generar el modelo que represente exactamente lo que quieren hacer y eso no existe claro tiene que ver como un ambiente de clase que uno crea o sea si uno concibe con la concepción de ciencia y de tecnología si uno concibe la ciencia como una construcción única verdad terminal definitiva bueno tus clases son así lo que dice el profesor es la verdad y lo que dicen los demás no sirve para nada porque la única verdad la tiene el profesor si vos conseguís que la ciencia no como estábamos hablando es una construcción histórica social compleja controversial con disputa de poder con de todos tienen algo que decir y que se va construyendo en ese devenir tus clases van a tener un poco ese enfoque y hace que los estudiantes están más tranquilos puedan opinar puedan hablar si se equivocan no pasa nada este modelo va este no esto que dije está mal ahora pienso otra cosa ese clima de clase creo que es muy importante para digamos por lo menos superar estos obstáculos que decía Analia de que bueno no se puede arrancar porque tienen miedo porque no les gusta porque no saben tienen vergüenza de opinar y equivocarse por lo menos creo que haría un aporte algunas secuencias desde este enfoque harían un aporte en este sentido pero coincido que volvamos al principio de la charla no es la solución a todos los problemas de la educación simplemente una deriva una sugerencia para enfatizar un poquito más el trabajo con modelo frente a otras cuestiones que históricamente han sido más enfatizadas en la enseñanza de la ciencia y me gusta terminar con lo de Marcia Izquierdo de tratar de colaborar para que haya una enseñanza de la ciencia para todos no solamente para los que van a ser científicos profesionales sino para todos todos tienen derecho a participar de la cultura de la que formamos parte y la ciencia es parte de esa cultura me gustaría hacer una pregunta dale mi nombre es Sandra Andina soy de Rivera Uruguay y yo ahorré ahora bachillerato pero yo veo que los chiquilines están como falta mucha motivación ese modelo o sea eso de trabajar en clase con los textos solo con los libros con los ejercicios o los experimentos de laboratorio que se vienen utilizando acá son los mismos que los utilicé yo cuando estuve en el liceo a señales atrás y entonces ya no no los moves con eso estos trabajos con estos modelos me pareció muy interesante yo no sé qué tanto tiempo lleva un trabajo con modelos si es viable o sea se podrían hacer tres trabajos por año y por ejemplo trabajar si estos si este trabajo este nivel de este trabajo es aplicable para bachillerato como para quintos estos años por ejemplo cuando trabajas ondas y podés trabajar el sonido de los animales o podés trabajar cuando trabajas la visión y trabajas luz y eso si es un trabajo que se puede hacer a nivel del liceo de bachillerato o sería solamente a nivel de educación terciaria de profesorado no 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 mirá nosotros estas secuencias digamos con el grupo colaborador el equipo colaborador que llamamos mañana hay otra charla a las 10 ya que está pasada la propaganda de 10 a 12 que va a estar Celeste Fedra Andrea con Oscar mostrando justamente esto que está preguntando digamos algunas secuencias con esta orientación aplicadas y qué pasó en las aplicaciones en escuelas a nivel secundario y también digamos dentro del equipo tenemos lo que llamamos un equipo colaborador docentes de otros lugares que no están así como van hasta mañana pero que les interesaron estas secuencias de los animales por ejemplo y las pusieron a prueba en sus escuelas secundarias yo por ejemplo vivo acá en Saladillo provincia de Buenos Aires y hay localidades cerca Lobos Roque Pérez y algunas colegas de la región que les interesaron las probaron con algunos resultados no es que vuelvo a decir no es que solucionaron el problema pero yo respondiendo temas concretamente creo que en un secundario hay que tener variedad de propuestas no hacer siempre lo mismo como vos decís por ejemplo tres en el año construcción de modelos de este estilo va bien por ahí alguna investigación un poco más profunda más compleja más larga vinculada a un problema sociocientífico relevante de la localidad que tenga que ver con lo local con lo ambiental con controversias no sé estoy hablando tipo alimentación las vacunas vacunas contaminación del agua alimentos bueno problemas así desde el cual vos vinculás y trabajás contenidos de ciencias que tenés que enseñar también es una buena alternativa y un poquito de clase tradicional yo no lo veo mal o sea que cada tanto un par de clases de teoría como Dios manda con unas buenas ecuaciones diferenciales que bueno un poquito como para que vean de qué se trata también la ciencia erudita lo que si no podés estar todas las clases haciendo lo mismo mi opinión personal por experiencia es que conviene un poquito de variedad en las propuestas y esto de los modelos que yo he visto con chicos chicos digamos de secundaria como vos decís que sale un poco de lo tradicional de la experiencia ya cerrada de laboratorio que hay que verificar tal ley sino inventar algo producir algo crear algo con cierta libertad puede ser un enganche por lo menos durante un tiempo yo lo veo así no sé qué dicen el resto de los colegas yo creo que cada contenido a enseñar siempre digo esto se casa mejor con un enfoque de la didáctica entonces si nosotros conocemos como si tuviéramos un mazo de cartas esos enfoques de la didáctica y conocemos los contenidos a enseñar después veremos según los grupos donde vamos a ubicar los modelos donde un enfoque histórico donde un enfoque sistémico donde un experimental donde qué sé yo me parece que cuanto más nos enriquezcamos nosotros con los enfoques didácticos mejor vamos a saber cuál uso para enseñar tal contenido como vos decís en la diversidad también está la atención a los gustos de los estudiantes los modos de aprender entonces cada contenido que enseñamos seguro se casa marida mejor como dicen va llegando la hora de comer como los que saben marida mejor un enfoque de la didáctica con un contenido a enseñar y si vamos variando también somos generosos con los estudiantes que gustan más de una forma de aprender que de otras digamos atendemos también a la diversidad del alumnado sí totalmente de acuerdo pero Sandra me gusta mucho tu interés quedate en contacto porque estaría buenísimo ver si querés probar alguna de estas secuencias en tus clases y después nos contás cómo se va por ahí en Uruguay es distinta la cosa bueno gente se nos pasa la hora no queremos robarles más tiempo muchísimas gracias a todos y todas por haber aguantado hasta acá por haber venido queda el link quedamos en contacto y mañana si pueden vénganse a la última clase o la última charla de 10 a 12 por este mismo canal que se va a dar la última charla de 10 a 12